Y si te sientes vacío y tú no encuentras a nadie Si te sientes perdido y ya estás hasta la madre De todo eso que dicen que quieren que seas Toda esa mierda que hay en tu cabeza ¿Qué será lo que te pasó? Nadie sabe por qué razón El dinero solo te cambió, dime que no es cierto Antes no eras nadie y ahora dices tener todo Gucci y Versace según vistes desde morro Abres la champaña para salir en las fotos No era yo de antro pero pidan otro como ¿Qué será lo que te pasó? Nadie sabe por qué razón El dinero solo te cambió, dime que no es cierto ¿Qué será lo que te pasó? Nadie sabe por qué razón El dinero solo te cambió, dime que no es cierto Ahora te das cuenta que el dinero no lo es todo Risa a mí me da que humildad te falta un poco Te crees tan especial pero eres tú el imperfecto Pisando a los demás no es la forma de ir creciendo ¿Qué será lo que te pasó? ¿Qué será lo que te pasó? Nunca valoraste una buena intención Nadie me va a encontrar y yo seguiré cayendo El tiempo no va a parar y no puedo regresar Nadie me va a encontrar y yo seguiré cayendo Y si te sientes vacío y tú no encuentras a nadie Si te sientes perdido y ya estás hasta la madre De todo esto que dicen que quieren que seas Toda esa mierda que hay en tu cabeza ¿Qué será? 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 A mi no me asusta la muerte, ni creo en la buena suerte, me caga la gente que habla, presume y se agranda, yo soy lo que digo que quiero ser, no doy las razones, no doy porqués, me gusta cantar y pasarla bien, te caes, te levantas y va otra vez, siempre conmigo de frente, no hay pedo, si duele, la neta siempre se valora, te va bien, te odian, te dicen eso que quieren oír, pero te volteas y hablan mal de ti, porque la gente siempre es así, porque la gente siempre es así. Hey, que estas haciendo, que no lo puedes ver, que quieres de mi, que quieres de mi, voy a quitar de mi mente, todo lo que a mi me frene, pensar que yo soy como ustedes, a mi esto no me detiene. Puedo verlo bien, cada que me arriesgo, soy otra persona, soy otro momento, deja de dudar, solo pierdes tiempo, quieres el control y pararte el cuello, yo soy lo que digo que quiero ser, no doy las razones, no doy porqués, me gusta cantar y pasarla bien, te caes, te levantas y va otra vez. Hey, que estas haciendo, que no lo puedes ver, que quieres de mi, que quieres de mi, voy a quitar de mi mente, todo lo que a mi me frene, pensar que yo soy como ustedes, a mi esto no me detiene. Hey, que estas haciendo, que no lo puedes ver, que quieres de mi, que quieres de mi, que quieres de mi, que quieres de mi, que quieres de mi. Voy a quitar de mi mente, todo lo que a mi me frene, pensar que yo soy como ustedes, a mi esto no me detiene, voy a quitar de mi mente, todo lo que a mi me frene, pensar que yo soy como ustedes. ¡Qué rollo! Y estamos en vivo, chicos y chicas, bienvenidos. ¿Lolita y Alan? Ah, un episodio. No, no, no. Se oye así como... No, 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 mi hijo, si me ha pasado, pero no, esta vez no, nada de eso. Buenas noches, amigos, bienvenidos, un episodio más, el sonido de la calle podcast, hoy tenemos un gran invitado, este, agradecemos a Iván. Un gran invitado de lujo, de lujo, sorpresa y de lujo, carnal. Sí, la neta, sí, estamos muy emocionados por este episodio, este, y pues bueno, saludando aquí primero a mis niños, mis niños, Nacho, los Nachos. Buenas noches a todos. Las mijas, Libby y Marijera aquí en los controles, perrísimo. Invitado también, es de lujo. Y bueno, Iván, el manager. El manager aquí, este, de nuestro súper invitado. Alex Gulmar, carnal, muchísimas gracias por darte la vuelta. No, muchas gracias, gracias por la invitación. Y le estaba platicando a... a quien, a mí, que ya le debía esta visita con ustedes. Ya habíamos platicado de su banda, está muy chido. Tiene años prometiéndonos, güey, que un invitado de... Que va a traer gente bien. Sí, 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 pero años, güey. Que lo pelan en intocable y que no sé qué, nosotros, a ver, pues, a ver si es cierto. No, no, respetado siempre. El buen Iván, el buen Iván. Cada sábado en el fútbol dicen, ah, yo, este, con los de intocable. Ah, ya se va, ya se va. Ya se sintió, ya se ha sentido también, güey. Ah, ya se va, pero trae un cuchillo. Ah, no, 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 güey. Oye, carnal, Alex, pues, güey, muchísimas gracias por caerle. Este, no sé si quieran hablar de... Los sucesos de este fin de semana. De cuchillos. Del video de los cuchillos. No, 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 no hay que hablar de eso. Ha estado muy negativo. Más bien hay que hablar de... ¿Han visto algo de los Juegos Olímpicos? Yo sí, güey. Bueno, sí, México, háganle dos, tres cosillas, ¿no? Sí. Ajá, lo de México que ganó. De hecho, para mí lo más cabrón de las Olimpiadas es que ya hay el skateboarding, güey. Ándale, también eso. No manches, skateboarding, surfing y escalada también. Escalada también. Este güey la sabré como si fuera... Si estuviera en el backstage. Bueno, para mí, yo lo digo y lo saqué al tema porque para mí, yo que ahorita ando pintando mucho, se me hizo bien chido que yo... Ah, ponte los comentarios, mijos. Manden sus comentarios, estamos completamente en vivo. Ah, bueno, les decía que yo ahorita que estoy pintando, pues lo pongo ahí porque lo puedes poner en YouTube gratis y ahí vienen un chorro de canales que el boli, que el anillo. Ah, Simón. Sí, güey. Entonces me he chutado, me chuté el skate de chicas y estuvo chidísimo, morritas de 15 años, 13 años ganando medallas. Güey, es que a mí eso se me hace bien cabrón que el... porque antes los que patinaban eran vagos, güey. Ajá. Sí, güey. Y ahorita pueden ser atletas olímpicos, güey. Sí, 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 pues de eso vive mucha gente, güey, ¿no? Como los videojuegos, ¿no? Que antes era de que, no, este güey está perdiendo el tiempo. Y ya hay gente que vive de eso, güey. Bien machín, güey. Sí. Pero saca una feria, güey. Sí, un ferio, no, no, o sea, más que artistas, o sea, no antes. Neta que sí, güey. Ya es un arte, ya sé. Es un arte y... Nunca debí de soltar las consolas. ¿Verdad? Chinga, ¿para qué me deshacías de eso? No, lo peor es que yo... Lo peor es que diario les doy clases a mis niños, ni siquiera dijeron, bueno, larman, mis niños, no, hombre. No, no, no. Tienen que venir con papá a sus clases. Ya ni se acuerdan cuál es, cómo se usan los controles. Ya ni ponen ahí los pinchos. ¿Tú, tú, por ejemplo, te gustan los videojuegos o algo así? Sí, le daba bien machín, güey, al FIFA, huevo, güey. Ah, ¿sí? Pero, güey, ya dije, güey, o duermo. Sí, güey. ¿Por qué pedo, güey? Porque sí, es algo bien vicioso, güey. Pero gacho, güey, gacho. Sí, la neta, güey, la neta, nosotros antes sí le pegábamos bien cabrón a las retas, ¿verdad? Y teníamos un compa, güey, yo tenía, bueno, tengo un compa, nomás que ya no vive aquí, pero ese güey llegaba a mi cantón, como a las, o sea, en la tarde llegaba este güey y se ponía, o sea, y antes nos, o sea, llegaba y era de que, ah, pues las retas, pero iba todos los días, güey. Entonces ya de repente ya nadie jugaba con él, güey. Pero el vato iba a jugar solo y jugaba en línea, güey, y ahí se estaba. Y de repente se lo llevan, se lo llevan, se lo llevan, se lo llevan, no, güey. Y ahí se estaba dos horas jugando y luego te decía, a ver, juégate uno. Y tú, verga, este güey ya practicó un chingo y te lo chingabas y el güey se emputaba, güey. Se calentaba el control al sillón y se iba a la verga. No, 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 es un desastre. Sí, güey, es cierto, güey. Es que te lo juro que jugaba, o sea, le invertía horas y horas. Sí, güey. Y yo y el Kike le poníamos unas chingas, güey. Y luego le daban unas chingas, güey. Y el güey así de que, ahora sí, mi Nacho, ya, dos horas en primera liga y no sé qué. Y yo, a ver, pues, órale. Y pum, pum, pum. No, ya, no te enojes. Están bien vagos ustedes entonces. Sí, éramos vaguillos. Éramos vaguillos. Chingadores invertidos ahí. Pero, la neta, fue en la época de universidad, pues, o sea, salíamos de la escuela de música y nos poníamos ahí a darle o ensayaban ellos y terminaban, o sea, era... Sí, Ándale, era como después de los ensayos, de repente nos quedábamos a echar unos fifas. No era de que, como ahorita, ¿no? De que te conectas en tu cantón con tu diadema y tú y ahí ves a tus compas. Y los asientos y la chingas, ¿qué pedo? Te voy a volar a este cabrón. No, güey, pero sí venden todo el kit completo, güey. Y es una feria también. Sí, es una feria, güey. Es una lana, güey. Está cabrón. ¿Están en las Olimpiadas ese rollo o no? Ah, ¿los juegos? Sí. Ah, no, creo que no. Pues, al rato, güey. Ah, estaría el cabrón. Güey, al rato algo de eso va a haber. Yo creo que no necesitan, güey. Tienen sus Olimpiadas entre ellos. Sí, es cierto, güey. O sea, la neta, sí. Yo sí he visto... Pues, yo sí he visto que en ESPN o en Fox o algo así transmiten ya los torneos de ciertos juegos y... Hay de drones, ¿no? ¿Han visto los carreros de drones? Eso también está bien chido. Está bien cabrón también. Sí, que pasan entre no sé qué y unos círculos y está bien perro. Sí, está bien mamón, güey. Estaría perro aprender eso también. Oye, mi Alex, y pues, bueno, güey, entrando así un poquito en tema de tu trayectoria, de tus inicios, ¿cuál fue tu primer acercamiento a la música, güey? ¿Cómo fue que tú empezaste a escuchar qué, güey? ¿Cómo estuvo? Chale, bueno, mira, todo empieza desde que tenía quién sé cuántos meses, güey. Soy el noveno de diez, güey. Ya te imaginas, güey. Mi carnala... Son diez. Sí, güey, ya te imaginas. Entonces, este, mi carnala tocaba piano, güey. Tocaba piano. Bueno, estuvo un rato nada más dándole y como que, ay, mija, sí, toca piano. Pero tus jefes, nadie, no son músicos. No, no, mis jefes, ni tíos, ni abuelos, ni nada. Pero escuchaban música. Sí, abuelos. En el rancho se escuchaba por un radio, güey. Entonces, este... ¿Siempre estaba ahí? Sí, sí, sí lo... De ahí, este, lo estás escuchando. Y mis carnalas, obviamente, vas creciendo y pues todos escuchaban de que Queen y que Kiss y que la madre. No eran tan rockeros, eran fresillas, pero escuchaban ahí a escondidas de los papás acá. ¿Te acuerdas que se quitaban los Kiss? No, no. Escóndale el disco y la madre. Y mis carnalas también y yo, ay, qué parchís y todo ese pedo, güey. Nada, en el andador, a toda madre. Pero ya el instrumento fue una vez que fue un violinista, güey. Un vato ahí en la primaria, creo que estaba como en tercero de primaria. Y fue un vato y dice, no, que es un maestro de música y le chingaba. Pues la escuela estaba enfrente, la escuela de música. Iba a abrir una escuela de música el vato. Y saca de una caja, güey, pinche violín, güey. Pues con madre, pinche cajita. Cuatro cuerdas. Ay, fácil. No, se pone a tocar el vato y, a la madre, güey. Suena bien cabrón ese pedo y le chingaba. Y llegas, obviamente, va a pasar el negocio. Eh, pues ahí está el folletito, llévense a los papás. Y que paguen por la huevo, güey. Entonces, todo el negocio y le chingaba. Ya llegué y yo, no, qué guía, qué guía, qué guía. Y yo, el violín y le chingaba. Total, tomé como dos clases de violín, güey. Y, este, y pasé, güey. Ya, ya pasé el curso. Nada, no, no, como dos, tres clases, güey. Y no sé si se acabó la lana, no sé qué chingaba. Pero mis papás, no, es que ya no te gusta. No, sí me gusta. No, no, ya no te gusta. Y yo, bueno, está bueno. Y luego, eso fue del violín. Y me quedé con unas, así como que con la chingadera, ¿no? Pues es que también, cuando aprendes a tocar el violín, mi jefa, por ejemplo, le dio por intentar, güey. Y, pues, sí, sí está cabrón la rechinada. Ah, no, es un dolor de cabeza para los jefes. En lo que le va sacando el sonidito. Ah, se me hace que por eso, güey. Se me hace que por eso, güey. Güey, por eso digo porque... Sí, porque había un chingo de gatos en las bardas y la chingada de los perros. Ay, qué guía, güey. Este, se me hace que ese era un trauma bien cabrón, güey. Sí, digo, sí, con la guitarra, güey. Yo mal tripeaba a mi familia, güey. Váñate con un violín que... Y al principio que es difícil como que controlar el volumen, güey. Sí, güey. Y suena... Es un trauma bien cabrón. A lo mejor, a lo mejor por ahí puedo ser. No, eso es de huevo, güey. Ya, ya, ya. Ya, duda espejada, güey. De esas dudas que tenemos el chavito. Y bueno, ya dije, eh, pinche vilina. Ya no, güey. Y luego, este, mi carnal, Iván, güey, cumplió años y le regalaron una lira, güey. Y yo, ah, mira, con madre. Y él, ah, sí, chido. Y yo tenía juguetillos y la madre. Y yo, eh, la lira, güey. No, 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 hombre, está con madre este pinche juego. Y la chingada. Y se iba y la dejaba y yo. Y ya me dio. Y pues empecé con la de Switch Out of Mine, ¿no? Estoy rápido. No, te creas de esto. Ay, yo dije. Ay, cabrón. La desafinada, espérame. No, güey. Yo dije, ah, cabrón, no. Yo dije, ah, toqué, güey, la agarré. Ah, pues, pin. Lo, 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 lo básico, ¿no? Trim, pin, 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 pin. Es cierto, güey. Ya me asomé, no había gatos, güey. Dije, pues, este pinche pedo, jala, güey. No es como el violín que está al tronco de gatos. Total, ya, güey. Y, y le dije, pues, ¿qué onda, güey? Me dice, no, pues, te la cambio por juguetes. Ya, chale, güey. Bueno, pues, agarra. Y agarró, güey, un chingo. Dije, ah, bueno, como quiera. Sí. Le hice el cambalache de lira por juguetes. ¿Qué juguetes se llevó, güey? No quiero ni recordar, compadre. Esos días. Esos días están ya olvidados. Sí, son oscuros, eh. Son muy cabrón. No, no me acuerdo qué monos tenía, güey. Es más, ni eran miedos, ni eran prestados. Pero tu carnal, entonces, nunca, o sea, no le interesó, pues, la guitarra en realidad. No, no, nunca le, nunca le. No le llamó la atención. Nació el amor por. Le gusta un chingo la música, pero ya de que se, que se agarrara así por. Por la Lilia o algo, no. Y yo solo, güey. Así, nada más, de repente, pues, nada más ahí le rascaba. Y yo, y yo tenía camaradas, pero vivían, güey, hasta el otro lado de la ciudad. Y, pues, yo estaba chavo, no te dejaban ir y tampoco, pues, era como, pues, veía en la escuela, no, más que nada. Y en una de esas, este, mi carnal tenía un camarada, este, que su, que su carnal menor, que era de mi edad, tocaba lira, güey. Y yo, ah, pues, chido, vivía como tres, tres calles de la, de la casa. Le dije, oh, huevo. Y este güey me la, me enseñó a afinarla. Dijo, güey, lo primero, tienes que estar afinado, güey, está bueno. Y ha afinado y ya se va a hacer el curso de este mes. Y la chica, este, va todo el pinche. Practica tu afinación un mes. No, güey, ya lo va a tocar, tocando así con madre. No, él apenas estaba empezando también. Y luego, se llama Mauricio Lule. Saludo. Saludos. Saludos, brother. Salud. 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 ¿Qué episodio es este? 166. 166. 166, hombre. Salud. 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 Sí, estoy muy buena hacerte. Entonces, te juntaste con este camarada. Este compadre ya me enseñó más o menos, no, pues, es que este es, este, este acorde, así va, güey. Después te digo los nombres, porque luego te vas a hacer bolas. No, pues, ahí está. Y luego, unas tres rolitas ahí con ese típico, güey, de que Sol, Do y Red te salen mil rolas así, güey. Y así empezó, güey. Pues, así nada más, leve y la chingada. Pero entre ustedes, o sea, no hubo así de que... Como banda o algo para... O sea, de que alguien externo que les pasara de que, ah, mira, este acorde o lo que sea. Bueno, él estaba tomando, después empezó a tomar clases con un vato ya bien vago, güey, que era del DF. Rubén Betancourt. Se llamaba el vato. Se llama. Este, y él llegó de México a dar clases ahí a Reynosa. Su carnal daba clases de batería. Él era maestro de guitarra. Y este güey lo que le enseñaba, pues, a mí me lo pasaba, ¿no? Pues, eh, pues, va así y la chingada está bueno. Y, y este, ya, güey, pero la mayoría del tiempo era escuchar rolas y sácalas, güey. Las sacaba de la chingada, ¿verdad? Obviamente, no es por ahí, era por acá y no hacía eso, pero, güey, era lo que había. No había nada, de nada, güey. Lo único que había en ese tiempo, como yo vivía en Reynosa, de esa frontera con Estados Unidos, había unas revistas que se llamaban Guitar, güey. Y Guitar Player, Guitar World. Guitar World. Ándale, todas esas. Pero, güey, pues, nada más ibas a las tiendas y te las quedabas viendo, güey. Ya, pues, está buena. Oye, noveno de diez, no mames. No es como que, sí, papá, quiero eso. Sí, a huevo, mijito. A de diez. Sí, sí, sí. De que llegaba así, al final estaban los tabs, ¿no? Sí, a huevo. Y luego de que veías ahí el riff principal y lo a huevo y lo a, y ahí la dejabas. ¿Cómo se veía en el celular? No había, no había. No había, mi madre, güey. Era memoria, huevo, y ahí, quédatela ahí, taladrada en el cerebro. O sea, este, y eso es lo que había, güey. De repente, este camarada también, él compraba revistas, güey. Él no era único, hijo único, pero no eran de diez tampoco la familia. Entonces, este, el güey sí me rolaba. Dice, pues, sácale copias, güey. Y le chingas, sí, güey. Me la regresas como a usted y que no le falte la grapa. Sí, a huevo, güey, le chingas. Le llevaba la mochila y ya le sacabas copias. Ahí tienes un chingo de copias ahí con más. Dice, no, hombre, güey, ya voy a ser como. Chingo de rolas. Como el vato de pinche Ozzy Osbourne, este, Jakey Lee, le chingan. Ah, fácil. Pero. Ya, por ejemplo, ¿ya escuchabas a ese tipo de guitarristas? Sí, sí, ya escuchaba. O sea, de que Jake Lee, este, Van Halen. Sí, güey, ya, ya, no, hombre, es que yo escuchaba puro pinche, este, Poseez Testament y. Arre. Y pinche Slayer a huevo. O sea, todo ese pedo, güey, de que bien Celtic 4. Y eso era lo que querías tocar, o sea. Sí. O sea, eso, eso estabas como. Sí, 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 sí. Dándole para eso. Eso es bien normal, ¿no? También de repente muchos del género así como más gruperón les gusta el metual también, bien cabrón, o sea. Se me hace que sí. No sé qué pedo con el grupero, pero este. No, no, pero, pero, pero. Ajá, pero es que, es que eso es, eso es precisamente porque, porque pues la vida da mil vueltas, ¿no? O sea, y de repente estás tocando una cosa, de repente estás tocando otra, pero, pero está bien pirata que, pues sí, güey, la neta muchos guitarristas, o sea, sobre, pues sí, creo que sobre todos los guitarristas, güey, como que esos riffs, ¿no? Y. Exacto. Ahí es donde la guitarra brilla más, güey. Y, y fue cuando, cuando salía, es lo que había en MTV y todo ese pedo, ¿no? De que lo que oías, güey, güey, es pinche evangelista, no, seas mamón, güey. Ajá, qué pedo, cómo toca. Pinchita, rota, así se oye bien densa. Y, y te vas clavando, obviamente, también los noventas, ochenta, noventas, o sea, era un chingo de, 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 de guitarras, güey, de guitarristas y de, de muy, mucha música orientada, creo yo, güey, que estaba muy orientada a lo de la, lo de la lira. Este. Entonces, este. Ya, yo ya escuchaba ese pedo y, y pues sí, yo dije, güey, yo soy pinche metal, güey, yo traía pinche, muy apenas me quedaba un pantalón de piel que traía ahí, güey, con el calorón de Reynosa, cuarenta grados, ya te imaginas, güey, la humedad, güey, casi, güey, me podías, te podías tomar un litro de agua y ahí lo sudabas, ahí en ese ratito, ahí ibas caminando y ibas corriendo todo el sudor, pero, no se burlen, no se burlen, mija, no se burlen, mija, sí. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando aquí, güey? Ya, ya, ya conoces eso. No, no ha llegado alguien que les ponga un alto. Ah, ok, ok. Es que eso es lo que pasa. Ya has pasado por eso, ok. Este, entonces. Todos los lunes pasa por eso aquí. ¿También? Sí. Este, entonces, güey, pues dije, no, pues a huevo, güey, de aquí soy, la chingada. Y este camarada ya hizo una banda y la chingada, yo también andaba ahí de montonero, ¿no? Con otras bandas ahí en Reynosa. Pero nunca pasó nada, güey, no pasó de tres ensayos y la chingada. Entonces, llegó el momento de que, por la guitarrita, con, no saben mis papás, este pedo. Este, pues me fue la chingada de la escuela, ¿eh? No, obviamente, ¿verdad? Pues sí, te quedé, eh, de la escuela, sí, con madre. Oye, pues troné, güey, pinche prepa. O sea, si te clavaste bien, cabrón, con la guitarra, de que todo el día estabas pegado. Sí, güey, mis carnales, ya, güey, suéltale que la chingada. Pero, pues, pero, era, era pedo mío, güey. Yo no hablaba con mis carnales, nada, yo no hablaba, no los quería ni ver, güey. Porque ya sabía que me iban a decir algo. Y me iban a con la pinche guitarra. El peor castigo de Chavito. Que te la quitaron. Me la escondieron, güey, güey. No seas mamón. Andaba como güey en la pinche casa, todos lados, güey. Y lo peor es que la había desbaratado. Me gustaba desbaratarlas, armarlas y desbaratar. Y una de esas desbaratadas, boom, ya no la vi. Dije, en la madre. Una pieza así, güey. Ya son dos piezas así. Entonces, es más fácil de que les escondan. Le chingadín, que su madre. Me subí al techo y la madre. En todos lados, güey. Y ya, no, hasta que te vaya bien, le chingadas. Está bien, pero démele. Total, me la dieron y me fui a ir en la escuela, güey. Nada más ese. Funcionó. O sea, sí eres inteligente, güey. No, no. Sí, son son, no soy, güey. O sea, no era porque estabas clavado en otra cosa. Exactamente, güey. No es que sea vago y que el huevón y que la chingada. No, no, no. Sí tenía ahí masa. Entonces, este... ¿Cómo? Ah. ¿Pasó meses? Te dije, el que no iba a hablar, ya ves. Te dije. Ya empezaron a cotorrear, ¿no? Les pasamos un micrófono, si quieren. ¿Quieren un micrófono, Iván? ¿Quieren un micrófono, una cámara? ¿Les ponemos una cámara también? Siempre los que manejan... Pon esa, pon esa. Siempre los que manejan consola se quedan con ganas de hablar. Puta, güey. Puta. Pues Iván no se queda con ganas, güey. Bájate eso para tomar la casa. Este... Ya le iba a tomar. Sí. Lo hubiera dejado, qué pendejo. Oye, perdón. Este... Entonces, güey, pues llega el momento... ¿Qué me queda? O sea, de que estabas tocando... Ah, sí. Me la escondieron, me la regresaron, me fui a la escuela y luego me fue mal en la escuela y les dije a mis jefes, oye, pues es que no me gusta esa escuela. No están entendiendo el patrón, jefes. Sí, es que... Exacto. Es que no me gusta esa escuela. El chico, por pedo, ya había tronado, güey. Y todos mis carnales de Reynosa se fueron a Monterrey o a Ciudad Victoria a estudiar prepa para no batallar a entrar a la universidad, güey. Entonces, ese era el patrón, exactamente. Entonces, pues, ¿qué onda contigo? No, pues se me hace que sí me voy a Monterrey, le chinga. No, pues está bueno, eh. Tenía una tía, güey, con madre. No, pues ya. Ahí va otro, otro bulmar allá para allá. Ahí va el noveno. Sí, güey, el noveno. Ahí va, y le chingado está bueno. ¿Y tú qué? No, pues yo guitarra, le chingado. No, 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 aquí ni madre. La dejan en la puerta y le chingada. No, no, mi tía, todísima madre. Siempre, siempre, güey, los jefes, bueno, mis jefes siempre me apoyaron, güey, en ese rollo. Nunca hubo más que ese castigo, pero pues también me lo había bañado, güey. Eso te iba a preguntar, o sea, ¿nunca tuvieron broncas de que te vieran como, pues, ese lado musical, pues, de que dijeran, vale, este morro va a querer ser rockstar. Este morro baila chido y la chingada. No, no, este, el pedo es que yo escuchaba pura música. Y dicen mis jefes como que, güey, eso no es música, güey. Ajá. ¿Me entiendes? Entonces, nunca me escucharon algo así melódico, güey, que digas que, bueno, güey. Ajá. Chate algo de dimos edades, no sé, güey. Échate una de Luis, mi hijo, para la carne asada. Ándale, mi chito, por favor, aquí están, a ver la flancha, a ver algo. No, ni madre, está la tía, a ver, vino desde Monterrey a verte. Por ejemplo, sí, 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 sí. Otro. Está madre, bien padre. Oye, entonces, bueno, pues, total, fui a dar a Monterrey. No, pues, ya con madre, la chingada. ¿Cuántos años tenías cuando llegaste a Monterrey? 71, no, era, tenía, pues, en la prepa, güey, cuando, cuando entras en la prepa. Como 13. ¿En la prepa? En la prepa, prepa. 13, ¿no? Sí, no, unos 15, ¿no? Sí, 15. 15, 16. Es de 15 a 17. Pues, ¿a qué edad entraron ustedes en la prepa? Sí, más o menos, sí. Pero el año reprobado, pues, ya dice, entonces, este, total, llego con mi tía, no, con madre, y la chingada, no, pues, chido. Y luego, mi prima, eh, te quiero presentar a un amigo. Y yo, pues, presentame una amiga mejor. Sí, mejor una amiga que me viste carequeo, que chingada. ¿Qué está diciendo, prima? Que traiga tacones, no quiere decir que sea. Y mayas, y la madre, no quiere decir nada, prima. No, ya no me vas a decir nada. Oye, este, no, me dice, no, sí, vive enfrente, es musiquillo, dice. Y yo, ah, pues, está bueno. Y sale el batido, se llama, pues, resultó ser este Julián, Julián Villarreal, güey. Este vato tocaba con el gran silencio. Ya después empezó a tocar con el gran silencio. Y sale, eh, ¿qué anda, güey? Y le chingada. Yo sí, Julián, le chingada. Así habla. No se burlen, así habla el vato. Eh, ¿qué anda, güey? Y le chingada. Le dije, ah, órale. Y le dije, eh, este es mi primo que toca y te gana, le dice. Ah, no. Y empezó como que, pinche presentación mala, madre. Y yo, pues, sí le gano. No, este, no, 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 ya, tranquilo, yo por Beatles y quién sé qué. Le dije, ah, pues, chido, no. Y este, y ya, güey, pero yo era bien cerrado, madre, güey. Era bien pinche antisocial, güey. Y este güey se hizo mi camarada, güey. O sea, llegaba a la escuela y le chingada. Y, y, ¿qué pedo? Ah, porque este güey tenía, antes usaba la parabólica. Era un, ajá. Las que no conocen, es un pinche aparatón chingón. No, no, una antena no te parece. Estos jóvenes milenials que. Yo sí. Es una madre el tamaño del. Ustedes no conocían las parabólicas, ¿verdad? O sea, ahora te lo juro, casi, casi el tamaño de este cuarto. Sí. Era de que, ponle. O sea, si, 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 si ves una, si ves una ahorita vas, dices, no mames, esa es para ver la luna, güey. Sí, 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 platicas con marcianos y la chinga, sí, güey. No, no, no. Es para la radio. Una chinga de ropa. Y luego cambiabas de satélite. De satélite tenías que, sí, era un. Y yo me acuerdo que mi jefe que era, cuando llovía, se llenaba de agua. Entonces era de que, la vamos a mover para que se hacía. Total, el pedo es que como yo venía el metal y había un programa en MTV que se llamaba Headbangers Ball. Ajá, el Headbangers. Ese, güey, pues era mi mole, güey. Era lo único que podías ver. Estaba perro, güey. Estaba mamalón. Estaba perrísimo. Estaba chingón. Y puras bandas chidas, güey. Se poltubre y todo ese pedo, ¿verdad? Entonces, pues ahí le tocaba el. Dicía, eh, tú nomás vienes para el sábado. Sí, préndale esa madre y le chinga. Ya, nos sentábamos, güey. Prende esa madre y agárrame la mano. Sí, sí, ándale. Ponte los tacones. Este, y ya, güey, así me la pasaba, güey. Y ya me regresaba y ya no le hablaba el güey hasta el sábado y le chingaba. Total, este, pues hice mi camarada, güey. Y el güey también agarró la lira. Este, y te digo, también me pasó ondas así de que, pues acordes, medio los locochones, ¿no? Como, como el metal no se veía ese pedo, pues este güey Beatles y la chingada. De que acordes de que con séptima. Sí, todo ese pedo. O sea, ¿y estudiaste en algún momento teoría? No, nunca. Tuve dos clases, güey. Se me hace, la de violín y la de... No, no, con este vato Rubén Betancourt tomé dos clases, pero, güey, era nada más. Ahí te va el solo de Sissy DeVille de Poison en tal rola y apréndetela. Y ya, no nada así más deep. Era más de las revistas, güey. Era de ese pedo de que las revistas y... ¿Y de oído? Sí, y pinche oreja, si te la tienes que tener así, si no, güey. No, no la hacías. Y ya, güey. Me dice camarada, este güey, este güey... Estaba en la misma prepa donde estaban otros güeyes que después hicieron bandas, güey. Que plastilina y que le dan silencio y que... Este... Se hizo como un circuito de camaradas, ¿no? De ahí que... Surdo, este... Pues todas las bandas, todas las razas... Todas las bandas que salieron de ahí, güey. Éramos camaradas antes de que hicieran, ahora sí ya, las bandas, güey. O sea, a ti te tocó ser parte del... De la oleada... ¿Cómo se llama? La avanzada regia. La avanzada regia, esa. Ajá. Sí, sí, porque salió Control y luego salió Plastilina y luego salió Jumbo. Y detrás... Y se me hace que salí de la colita y de la avanzada y ahí íbamos nosotros con la banda que después hice con Jorge Nájera, Chalo Galván y Gerardo Galván. Pero, ¿qué me estoy saltando? Yo creo que me salté un chingo, güey. No, bueno. Pero, pero, bueno, entonces... O sea, porque ibas, este... De que conociste a este camarada... A Julio. Pero, ¿cuál fue tu primer banda en la que tocaste, güey? O sea, en tu primer grupo así en Monterrey, ¿cuál fue? Ah, güey, no tenía nombre, güey. Bueno, está bien feo, pero... Sigue estando así, porque a veces dices tú... Ah, bueno, estuvo feo en ese rato, pero ahorita suena chido. No, este nunca ha sonado chido, ni pedo, ni crudo, ni le chingadas. O sea, no tiene gracia, güey. ¿Cuál era, güey? Longoloide se llama. ¿Ves, güey? Longoloides. ¿Y qué tocaban? ¿Qué tocaban? No, puro vallenato. Nada te quería hacer. Era la onda, güey. Es que estaba bien loco. Bueno, era como... Como hard rock, güey. Pop. Chiflado. Bueno, no sé. El vocalista estaba medio loco, güey. Entonces, este... ¿Y no quedó como algún... Algún rezago de eso? ¿Alguna grabación? ¿Algún... ¿Nunca grabaron? Lo único más grande que hicimos fue que entramos a un concurso de bandas, güey. Eran ciento veintitantas bandas, güey, en Monterrey. Ay, cabrón. Sí, eran un chingos, güey. Eran un chingos. Y entramos, güey. Y no, pues que... Siento tan... Pues te subías una rola. ¿Qué sigue? Y le chingada, ¿qué sigue? Oye, pues a la siguiente ronda, güey. Eran la mitad, güey. Y otra vez, pues la misma rola, güey. Ahora, ¿a la siguiente ronda, güey? ¿Qué pedo, güey? No, pues en el... Entramos en el top five, güey. En los cinco. Y dije, a la madre, güey. Y chingada, bandaname esa pinche bandanada. Y le chingada. Total, güey. Los haters. Sí, güey. Desde entonces. Desde entonces ya. Ahorita, pues... Tengo que lidiar con todo ese top. Me han perseguido. No, me imagino usted. Está acá. Oye, entonces, este... Ah, pues ya, güey. Pues ya la última ronda, güey. Pues tocamos. Ahora sí tienes que tocar esa. Más otras dos, güey. Pues nada más traíamos esa, güey. Con la que entramos en el concurso. Bien pedorros de la madre. Teníamos como cuatro rolas. Pero las otras rolas no las habíamos ensayado, Danilo. Aparte del nombre, güey. Ah, no. No, pero para ese entonces la habíamos cambiado a la irepa. ¿La irepa? No me preguntes por qué, güey. No, man. Están mejor los longolongos. Me voy a borrar el tatuaje. Y lo hace de que chale. Sí, chale. Chale. Mala onda que se lo puse a mi hijo. Sí, sí, güey. Así se llama mi hijo. Longolongo. Longo. Irepo. Irepo. Oye, entonces, este... Oye, pero por ejemplo, con todos estos, con Julio, con lo de la avanzada regia, ¿con ellos no tocaste o sí? ¿O te ponías ahí a llamear o algo? ¿Con quién? ¿Con quién, perdón? Pues con todos ellos, con los demás músicos que fuiste conociendo. Ah, yo ya... O nomás era cotorreo de que... Ah, mira, yo estoy haciendo esto, tú, esto, ¿o qué? Ah, este... Sí, no, nos juntábamos, pero iban a... Por ejemplo, yo tenía esta banda y otros güeyes, por ejemplo, los de... Los de Control Machete, el vocalista tenía una banda que se llamaba Profugue de Metate, güey. Y yo me subía a llamear, bueno, dos, tres veces me subía a llamear con esos güeyes, porque estaban chidos, güey. El de Plastilina tenía una banda que se llamaba Cuervos de Malta. Y también dos, tres veces me subía a llamear. Y éramos camaradas, güey, este... Pero ya estaban haciendo ahí sus ondas, ¿no? Ajá. Y... ¿Con qué otras bandas? No. No, El Gran Silencio no. Este... Y ya, güey, pero éramos más de peda, ¿me entiendes? Escuchar un chingo de música, agarrar el pedo, estudiar... Hola, mamá. Estudiar bastante. Estudiar un chingo todo el día. Sí, bastante, bastante, todo el día, güey. Todo el día, o sea, la peda de ese estudio. Sí, sí, güey. Entonces, este... Y la onda era de que cuando yo me fui a Monterrey, primero me fui a casa de mi tía, y luego después mis jefes, no, pues vamos a comprar una casa allá. Pues era mi carnal y yo, güey, olvídate, güey. Yo con el pedal rock y le chingaba, y mi carnal que también le gustaba un chingo la música, y pues también le daba mucha sed. Pues olvídate, güey. También era muy estudioso. Sí, nada más. Y graduado el chingo. No, no, haz de cuenta que era el punto de, pues, de... Sí. De perdición, güey. De descontrol. Neta, sí. De hecho, hubo una vez que fueron los de Azul Violeta, güey, ahí agarrar el pedo. Órale. Sí, me acuerdo que son de aquí, ¿verdad? Sí. Saludos a Hugo. No se han de acordar, güey, ni se han de acordar, pero bueno, una de esas es que... Y todos, ah, están los de Azul Violeta, y le chingué con madre, y todos bien atentos, ¿no? Y le chingué. Y a mi carnal le gusta hablar de a madre, vato. Y nada más le dijo, eh, güey, hablas un chingo, le dijo que no me acuerdo quién le dijo, si el vocalista o el bajista, güey. Hablas un chingo, güey. Y este... Pero sí, güey, iban, no sé si una vez, o soñé, andaba bien tomado, creo, o confundía a un güey con el de Café Tacúa. Sí, así de eso se ponía. ¿Así de eso? Sí, sí se ponía bien. ¿Y quién era, güey? Así de que tú eres Rubén y lo... No, no, güey. Sí, no, eso es el taxi, güey. Así pasó una vez, güey, de repente, y tú... ¿Y qué onda? Neta, güey. ¿Qué onda, compadre? ¿Y tú qué? No, yo vengo con el güerito. Y ya tenía rato, güey, estaba agarrando cervezas, y como, pues, era un chingo de raza, y ese vato, ¿quién es? No, ¿quién sabe? Y él, güey, no, pues, ¿quién sabe? Y hasta que llegó con un vato... Ah, creo que le dijo a mi carnal. ¿Y tú qué, compadre? Dice... No, yo vivo aquí. Ah, hombre, chido. ¿Y tú quién eres? No, yo vengo con el güerito. ¿Cuál güerito? Este... Najera, el que tocaba con Bolobán. Es que me trajo... Es que lo traje y dijo... Pues bájate, para que te eches una chévere. Y él dijo... ¡A la madre! Pero ya llegaba con un 12, vato. Ya llevaba tres horas ahí. Sí, güey, pegaba el refri y la chingaba nada más. ¿Tú quién eres? Platicando con las morras y la chingaba. Sí, 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 sí. Haciendo cenar, le chingaba. ¿Y en caspa? En bata, en la bata de uno y la chingaba. ¿Ve, cabrón? Este... En bañadito, ¿no? Sí, sí. Así con madre. Bueno, ¿qué horas o qué? ¿A qué hora se sirve la cena? Sí, sí, bien campante el vato. Y este... Entonces se ponía bueno ahí el desmadre, güey. Sí, como no, güey. Mi carnal, güey. Después se fue a mi carnal de Reynosa. Se fue a vivir ahí, güey. Y ya dice que tenía como dos semanas. Dice, güey, ya, sí está chido, güey. Pero está agarrando el pedo y que toda la raza... Dije, déjame, salgo, güey, tantito. Y se fue hasta el centro. Estoy hablando de una casa que estaba fuera de... Casi de Monterrey. Pegado al cerro, güey. Este... De las últimas. Si no es la última calle, era de las últimas. Se fue al centro, güey. Dijo, hay un bar que se llama Café Iguana, güey. Dijo, con madre, ya junté aquí. Ya no gasté porque mi carnal se pagó el pedo dos semanas. Y aquí traigo guardadito. Nada, pues, con madre. Y luego, no, pues, andaba con unos camaradas. Y luego dice, eh, güey. Vamos, güey. Va a haber una peda, con madre, güey. Ah, pues, chido. Vamos, y le chingada. Y luego... Y va viendo que va por el rumbo. Dice, ah, con madre, güey. Pues, voy a agarrar el pedo. Y me queda bien cerca, güey. Y luego va viendo una bajada. Porque hay una bajada bien machín para llegar a la casa. Dijo, este buen ámbito en la colonia, güey. Qué chingón, güey. Hasta caminando me voy a ir bien pedote. Y luego se mete. Y en la calle, dice, uta, güey. Salió vecino el pinche gato de la fiesta. Y llega y llega a la casa. Era su casa, güey. Dice, no mames, güey. Aquí es. Sí, güey. Aquí se ponen las pedas chidas. Dice, no mames, güey. Y luego lo vimos entrando. ¿Qué pedo, Iván? Dice, hombre. Estos vatos me trajeron. Dice, aquí vivo, güey. Dice, no mames. Cosas así pasan en la pinche vida, güey. O sea que sí era una casa de fiesta. Sí, amanecían. Ya tenía la fama. Ya le caí la raza ya. Sí, amanecían vatos ahí, güey. A media escalera. Así como que quisieron llegar ahí. Y hasta ahí llegaron. No, sí, sí estaba. Pero, pero. ¿Y tus jefes no les decían, eh, ahí vamos a visitarlos? No, no, güey. No, por favor. ¿Qué pedo? No seas el malo. Qué pedo. Nunca había visto tanto mal. Oye, bájale dos rayitas. Espérate con eso comentarme contigo. ¿Qué estás tomando? No, no, no. No, si iban avisaban de un mes antes. Sí, güey. Pero vamos a ir. ¿Qué necesitan? Le chequé. No, no, estamos bien. Mandadillo ahí. O sea, nunca los torcieron nada. Nunca. Digo, güey. El noveno. Imagínate mis carnales cómo eran, güey. Es que no había internet. Aparte no había cómo enterarse. O sea, por teléfono. Sí, no, no, no. Eran las llamaditas de que, eh, güey, cierra la puerta. Bájale. No, todavía no llegaba el teléfono, güey. Ahí a la colonia, güey. O sea, estás hablando de las afueras ya, güey. O sea, ya no había... Que diga, oye, quiero tener teléfono. No, pues que tienes que levantar quién sabe cuántas firmas. Y que no sé qué. Y que la chica... Y que nada, pues está bueno. Ah, sin teléfono. No, sin teléfono. ¿Para qué? Vámonos. El depósito aquí está a dos calles. Vámonos. No, pero quitando el estudio, iban muchos... Iban chingues músicos, güey. Chingues músicos. Porque lo primero era escuchar un disco nuevo, lo que sea, güey. Pero ahí estaba... Ahí había música. El pedo, sí. Eso era el pedo. Y todos llevaban sus CDs o lo que fuera, ¿no? Para ver qué chingados... Y eso era, güey. Eso era. Y así conocí... Y un güey que traía a otro vato. Este, güey, está cocheido. No, que... Y ahí se hacía un chingo de... Digo, no estoy hablando de que mi casa era el punto donde se nació todo el rock en... El... El... El Monterrey. La sede de la avanzada regia. Sí, sí, sí. No, no, güey, pero... Yo la creé. Fui el creador. Yo fui. Fui en mi casa. ¿Me están oyendo dónde es la cámara? ¿Tienes cuatro? No, pero sí. No, pero sí se hacían las fiestas chidas ahí. Y conocí un chingo de gente, te digo. Y ahí conociste a toda la... Toda la banda. Ah, un chingo de gente, güey. Un chingo de gente. Y este... Y obvio, te digo, estos camaradas te invitaban a donde estaban... Pues antes los shows eran en el garage, güey, de las casas, ¿me entiendes? Ahí armaban apuntando para afuera, güey. Y podías estar agarrando el pedo ahí afuera con madre, güey. Pues tú llegabas y... No era de qué cobre ni nada. Nada más ahí... Si traías chévere, pues... Y si no, pues... Aflójale, ¿no? Y ya, güey. Bien a gusto. Estaba en la calle y los ratos ahí tocando con madre. Y eran de tres bandas, tres, cuatro bandas. Estaba bien chido. Nunca faltaba... No había un fin de semana que no faltara. Que no faltara batería de las cámaras. Pues, hija... Bien importante. O sea... ¿Qué pasó? O sea... Pues nada, nada, nada. Todo sigue en la vida. De todos modos, esa cámara ahorita no está en uso. Es la cámara panorámica. Ah, chingón. Este... Oye... Sí, güey. Entonces... Pero entonces... El concurso... ¿Qué pasó, güey? Ah, tocamos las otras dos. Y pues, güey... No sabía tan chido. Y de cinco bandas fuimos en el quinto, güey. Hubieran tocado la misma. Así de que... Ah, pero otra vez. Diferente versión, putos. Ahora les va. Ahora les va. Para que ya se la aprendieron, cántenla. A ver cómo dice. Ahora la versión instrumental, güey. Sí, güey. No, no, pero... Entonces, quedaron... O sea, ahí... Hasta ahí llegaron, pues. Quinto lugar. Hasta ahí. Eso fue lo más como que... Ah, sobresaliente en cuestión de concursos y cosas así, ¿no? Reconocimiento. Pero... Después me salí y le siguieron a estos güeyes. Y iban ahí, que Saltillo y a... Y a Tamaulipas, a un par de shows. Ahí se aventaron así. Y... Y ya, güey. De repente como que se agüitaron y... Y ya no... Ya no le siguieron con esa banda. Y después de ahí, en una de esas fiestas, ahí en la casa, este... Llega Jorge, Jorge Nájera, que es mi cuñado. Este... Y... Eh, güey. Este... El güey estaba dando clases de inglés, un pedo sí. Eh, güey. Ya, ya me cansé, güey. Me topé a Chalo, güey. Era una boda. Y Chalo ya traía unas... Ya había andado con otras bandas ahí. Pero no daban el siguiente paso, güey. No pasaba nada. Y le dijo a Jorge. Se... Se... Platicaron, eh, güey. Pero esto va en serio, güey. Ahora sí ya, güey. Porque... Ya, de que... No, me entra y salgo. Quién sabe qué. Y Jorge, ahora le va, güey. Yo también estoy harto del... De dejarle este y la chica. Y llegó... Llegó Jorge conmigo. Le dije, órale, güey. Vamos a hacer una banda. Y le dije... A huevo. Este... Con estos güeyes y la chingada. Pero va en serio que la madre. Con una... ¿Verdad? O sea... ¿Serio? ¿Serio? Como el tiempo que le dedica. ¿Serio como la escuela? No. Sí, sí. Y de ahí nació, güey. Este... Bolobán. De ahí nació Bolobán. Sí. Nos juntamos ahí, güey. En casa de... No sé si casa de Jorge Nájera. O de Chalo y Jera. No, Chalo y Jera, perdón. Ahí... Ahí este... Ahí nos juntábamos, güey. Y... Lo primero era... No teníamos nada más que... En mente... No teníamos nada en mente. No teníamos nada más que hacer rolas, güey. Hacer rolas. Hacer rolas. Hacer idea de lo que traigas. Pero, por ejemplo, el estilo... ¿Cómo nació el estilo de Bolobán, güey? O sea, ¿quién dijo? Ah, hay que darle por aquí. No. Así. Solito. Haz de cuenta que... Tráete una lira, güey. Y no vas a pensar en nada. Nada más... A ver qué cae. A ver qué sale. ¿Me entiendes? Entonces, así fue como medio... Obviamente, te das cuenta... Tú vas creando el estilo porque te das cuenta del feedback de la gente, ¿no? Sí. Del con el que estás jalando. Pero si tocas un riff y como que no, pues no es por ahí, ¿verdad? ¿Me entiendes? Una rasguadita, a ver. Entonces... O a lo mejor te da otro ritmo y tú... Ah, ok. Entonces, va por aquí. Entonces, así se... Así, básicamente. Y teníamos de todo, güey. O sea, desde unas baladas así, bien, bien baladas. Hasta un poquito más prendiditas, ¿no? Pero nos enfocamos a ese pedo, güey. Nada más ideas, rolas, rolas, ideas, ideas, rolas. Nada de que... Ya vamos a tocar porque ya viene el concurso otra vez. Festivales. No, no, no. Entonces, en una de esas... Hablábamos con Rosso, güey, de Plastilina. Y el güey... Sí, yo les hago un demo y le chingada. Ah, no, lo fue... Escúchenos, güey, porque le chingada... Porque Chalo y Jera ya habían trabajado con Jera en un proyecto. Y les había hecho un demo. Entonces, ya teníamos nosotros como unas seis ideas o rolas. Y le hablamos a este güey. Y dijo, este güey, ¿sabes qué? Hagan más. Está chido, güey. Nada más hagan otras 10, otras 20. Este güey, Chale. Bueno, está bueno, va, güey. Y luego ya lo invitamos otra vez. Y dice, órale, güey. Ahí está. Ya hay... ¿De dónde jalar, güey? Bueno, pues a grabar un demo, güey. Órale, chido. Pues lo grabamos y le chingada. Y este güey que yo conozca esta tarde, que la madre... Bueno, pues róláselo, güey. Y en ese demo, con ese demo, este, nos invitaron a un festival, güey, en Monterrey, que se llamaba... Ay, güey. Pato, Pato Fest, algo, algo, no me acuerdo, güey. Y tocó, tocó, creo que Panda, güey, Niña y otras dos bandas y nosotros, güey. Y fue Camilo Lara, este güey... Del... Del instituto. Exactamente, del IMSS, güey. Que trabajaba en Warner o algo así. Exactamente. Este güey fue porque quería ver a las bandas, güey. Y nos vio y le gustó, güey. Dijo, órale, güey. Se parecen a los longoloides y le chingan... Ah, dices, órale, chido, güey. Oye, sí, güey. ¿No eras tú de los longoloides? Sí, espérame, espérame. No, 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 tú eres este vato. Este... Y el vato de que, güey, no mames, güey. ¿Quiénes son esos vatos, güey? Porque parece ser que iba a haber otras bandas. ¿Y quiénes son esos, güey? No, pues, Boloban, le chingan. Ah, están chidos, güey. Están con madre, le chingan. ¿Tienen más rolas o no? Dice, pues, quién sabe, güey. Habla con ellos, el roso. No sé, güey, pues... Y ya se acercó. Oye, tiene más bandas. Tiene más rolas y le chingan. Le dije, pues, estamos jalando, sí. Pues, si pueden mandar otro EP, otro demo, estaría con madre, güey. Sí, güey, güey, le chingan. En chinga, ponemos a la pinche grabar a la madre. Y ya le mandamos otro, güey. Y le gustó de a madre, güey. Le gustó de a madre. Y nos fue a ver a Monterrey, pero en el patio de... de la casa de... de Jorge Náger y le chingan. Ahí armamos y le chingaba. Y ahí fue con otro vato. Ah, qué perro, güey. Sí, güey. Estaban los dos así. No, chido. Hicimos carnazada y todo el pedo. Mamalón. Dice, güey, me gusta, güey. Dice, pero el pedo es que ahorita me están ofreciendo este... Jorge Vergara. Una disquera, güey. Entonces, quiero ver si ustedes pueden ser los... Güey, sí, exacto. Suave. Dice, quiero ver si ustedes pueden ser el artista que firmamos primero y el artista de la disquera. Pues nosotros... No, no sé. Le dije, no, pues a huevo, güey. No, 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 güey. Sí, vamos a pensarle. No, no, güey. Güey, encantado. ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde firmo? Sí, a huevo, güey. No, pues este... Pues vamos... Sí, vamos platicándolo. A ver qué onda. Vamos a cuadrar. Nada más dame tiempo mientras quedo bien acá y se arregla todo. Y también Rosso nos recomendó un manager, nos llevó al DF y ahí también fue Camilo y pues vio que si había como cotorreo y dije, güey, pues ya, ahora sí ya quiero hablar con ellos. Pues háblale, güey. O sea, pues ahí está. Ahí está este güey. Total, ya nos ofrecieron un contrato a Malón, güey. Y pues ni modo de echarse para atrás, güey. Estaba con madre, güey. Estábamos creando, güey, que es lo más chido, ¿no? Este... Y se hizo lo del contrato. Pero lo que vi aquí es que lo chido es que nos enfocamos básicamente en la música, güey. No... Obviamente con el fin de tocar en shows, contrato y la madre, pero, güey, lo básico es lo que te va a mover es la música. O sea, no hay de otra, güey. Porque no éramos ni guapos, ni este... Bueno, poquillo, poquillo. Sí, sí, sí. Ojo borrado, ojo borrado ya. Sí, ya te salvas. Entonces, este... Ya, güey, pues llega este güey con el contrato a Malón, güey. Pues, ahora le va. A girar, vámonos. Chingale, ya, grabar, güey. Nos llevó al DF. Grabamos con Andy Chase. Era un productor de Nueva York. Tiene su banda. No me acuerdo cómo se llama, güey. Este... Pero creo que grabó a Tahiri 80. Y creo que se llama Ivy, su banda, que la tiene con su esposa. Y el otro músico... Que se llama Ivy. Sí, que se llama Ivy también. Y el otro músico, güey, es un vato bien cabrón que compuso una rola de una película de Tom Hanks que That Thing You Do, que creo que hizo esa rola, güey. Y falleció, güey. Echale, güey. Bueno, eso es otro pedo. Total, invita a Andy Chase. Joe Robinson, era un inglés, que creo que hizo Badly Drum Boy o Alfie. No me acuerdo. Pero el güey todo dice, güey, ese güey está ahí cabrón. Nada más que, güey, no sabe nada de tecnología. Es más, no sé cómo nos vamos a comunicar con él. Dije, ¿cómo, güey? Pues a ver si ve su mail que tengo hace... ¿Quién sabe cuándo? Y le eché. Total, güey, creo que respondió, güey, bien loco. Respondió. Y ahora le va, güey. Y el otro productor fue de Rosso. Entonces, pues, se hizo con madre, güey. Una mezcla ahí. Sí, bien chidota, güey. Bien chidota. Y nosotros salimos bien... ¿Y cuántos años tenían ahí, güey, más o menos? Corría el año del... ¿2015? No, como 22. Como 21. Es que yo soy el mayor de estos güeyes. Yo tenía como 22. Estos güeyes tenían como 20, 19, 20. Más o menos. Por morros. Sí, sí, sí. Con toda la energía por delante. Y, por ejemplo, ¿cómo fue trabajar así con esos productores? O sea, ustedes traían las rolas y ellos, ¿cómo se fueron involucrando al proyecto? Pues, este Camilo Lara se encargaba bastante de la producción. Sí, estaba muy al pendiente de lo que se hiciera o de lo que se fuera haciendo. Y, pues, era muy sencillo. Digo, era sencillo en cuestión de nosotros comunicar con la rola, ¿me entiendes? Pero el feedback de estos güeyes es de que, ah, ok, güey, ya sé este pedo. Y en contexto, con todas las rolas, dice, bueno, vamos a moldear este pedo por este camino. Güey, estás hablando de güeyes que sí le dan el clavo de B-Machín, güey, y te leen, güey. Entonces, eso fue bastante una ventajota. Y te digo, Camilo, desde que salió la banda siempre estuvo como que, ¿pero qué les gusta? ¿Y qué oyen? Y como que siempre estaba para saber bien a dónde podíamos ir o cuál era nuestro, fijar un estilo más. Sí, pulir, pulir más que nada las cosas. Y, güey, pues, lo que dijera el productor, obviamente, ya habían hablado estos güeyes y lo que dijera, a huevo, güey, nosotros encantados. Pero tú, por ejemplo, tú cuando, ya, contrato, suave, ya, disquera, ya, firmados, tú ahí dijiste, es chengue, ya, ya, ya la armé, ya, ya soy artista, ya soy músico, o todavía no. Sí. Sí, ahí fue conmigo. Ahí fue conmigo. Ah, la neta, sí. Amá. Sí, güey. No, no, digo, sí, no, güey, porque, güey, de ser, de ser el, como decías tú hace rato, de que cuántas bandas tienes que hacer o algo para, para, para agarrarte de una o que pegue el chicle o lo que sea, ¿no? Y esto, esta era la primera banda que estábamos como que en serio, güey, ¿me entiendes? Entonces, pues, eso te llena un chorro de como, güey. ¿De que la primera? Neta, sí, neta, güey. Y muchos batallaron, güey, no es que, no tienes que hacer 10 bandas para decir, ya la 15, ya es la buena, ah, no, ya la hice tú, o como que ya trae trayectoria. No, güey, pues, a veces llega así, güey, pero no, no, no quiere decir que, que no ensayáramos o que no llegáramos con ideas o que nos atorábamos horas en una idea o salir otra, desveladas y todo ese rollo, ¿no? Pues, así le pasó a, a rostros y a, o sea, a varios proyectos, güey, que como que armaron la banda y no sé si mandaron un demo y lo agarraron. Los de cigarros, ajá, sí me acuerdo de esa historia también. Y, y a darle y vámonos. Es que para nosotros es así como, como, como que increíble porque ahorita, pues, es otro pedo, güey. Sí, sí, totalmente diferente ahorita. Ahorita es otro pedo, totalmente distinto y, y creo yo que ahorita, yo creo que ahorita también hay más oportunidades, güey, o sea, para que, a lo mejor antes grabarte, pues, no mames, no estaba tan pelada, güey, o sea, antes era, güey, era un estudio o, o un estudio, güey, porque no había, si no había de que, de que la, la compu en, en casa de no sé quién y ahí tengo una interfase y ahí grábate y queda chido y ahí le ponemos. Y era, y era de que como quedara, güey, porque te está haciendo el paro y la chingada y ya, güey, pues, ahí está, órale. Sí, 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 pero sí estaba, sí estaba bien cabrón, güey, sí estaba bien cabrón. Por eso tenías que ponerte también más hacha, güey. Ajá. ¿Entiendes? Exactamente, güey. Eso sí, güey, yo creo que la calidad de los músicos, o sea, antes, güey, pues, güey, antes no era de que pinche autotune y que la chingada, te tenía, o sea, tenías que cantar chingón. Sí, antes era de que. Tocar chingón, ejecutar chingón. Como, como la vas a interpretar, así va, así va a ser, güey, el sonido que le sacaste, ese va a ser, ya no va a ser de que nada, pues aquí lo meto por acá, invierto este, claro. No como ahorita, vaya, ahorita todo lo tienen, este, tienen mucha facilidad a la tecnología, casi, güey, todos, todos, y más, si se juntan a banda, obviamente, pues ya compro una compu y, consola, güey, y vámonos. Y como decías, güey, que antes, por ejemplo, tú veías MTV, y como que esos eran los filtros, güey, o sea, como que la televisión era un filtro, no cualquiera entraba a MTV, obviamente, no cualquiera entraba a estos canales, telehit, o sea, ni siquiera, güey, y ahorita, por ejemplo, subirte tus rolas a Spotify, pues está bien pelada, güey, nomás pagas, o no, escoges la plataforma, la agregadora. Los demos que hacían antes de que se los llevaran al DF a grabar y todo eso, eran caseros, ¿no? Totalmente. Totalmente. En ensayo. Bueno, el que hicimos con Rosso, él siempre tuvo como un mini estudio en su casa, ese sí lo grabamos así más, más en forma en un estudio, el otro fue donde ensayábamos, nada más lo acondicionamos ahí, y fue un güey con una grabadora de cassette, güey, o sea, era el cassette y tenía, la onda es que este vato tenía, no era de cuatro, era de ocho, güey, entonces, no, pues es ocho canales, güey, no es un momón, güey, va a salir bien cabrón. Los fierros, los fierros, los fierros, el vato de que no, pues yo lo traigo ahí con madre, lo puso, güey, todos, chingón, güey, entonces, así era, güey, así era el, este, sí, la grabada, no, no cuido, oye, habrá otra, saludos al maya, es que yo dije, yo dije, fíjate que vienen agujeradas estos, y me las dieron, oye, yo te iba a hacer una pregunta, por ejemplo, yo que, él es de Chihuahua, Nachito es de Ixtlán del Río, de aquí cerca, Nayarit, Nayarit, pero yo, por ejemplo, yo soy de aquí, de Guanatos, y, y cuando yo empecé a estudiar música, siempre era de que, estudia, estudia, y vete a Ciudad de México, porque allá es la onda, ah, y, y yo siento que, por ejemplo, en, en Monterrey, pues con esta, onda de la avanzada reje, y todo esto, como que, de repente, se hizo muy fuerte, el norte, en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿cómo era, cómo era ustedes en ese entonces? Era también de que, no, pues nos tenemos que ir a México, para pegar, o decían, no, ya somos, ya estamos aquí. No, de hecho, de hecho, este, el otro proyecto que tenía, este, Chalo y Jera, este, de Bolobán, estaban, su, su, su meta era, era presentarlo en México, güey, o sea, ahí no pasaba nada en Monterrey, güey, y, igual otras bandas, güey, Rosso le pasó, con Carnienses también fueron, y, pues, güey, es, es, es lo mismo, o sea, todos tenían la, la mira en, en la Ciudad de México, pero, o sea, coincidió en el momento de que, cuando estaba fuerte la música, otras bandas, también nosotros estábamos ahí, presentes, ¿entiendes? este, y, lo loco es que, pues, para mí ninguna banda se parece, güey, no se parece control al gran, ni a, ni a plastilina, ni a jumbo, o sea, de zurdo, o sea, hay un chorro de, de, de diversidad, sí, pero bien machín, güey, o sea, está bien loco eso, y no fue, Kinky también es, Kinky también, güey, Kinky también, exactamente, están cabrones, y, y todos, todos por hacer algo, güey, todos por hacer algo, no, como que, ay, viene la avanzada, no, vamos a, no, o sea, ya lo traían trabajando de, de, de ratito, güey, y eso es lo chingón, o sea. Sí, porque, digo, lo, el, un dato curioso, era, cuando se hizo suave, yo, de más morro, estaba trabajando para la empresa de Jorge, ah, chingón, de, de eventos, y, y unos años después, que creo que se salió Camilo, y, y, y creo que, y creo que, algo pasó que la disquera se bajó un, creo que se salió Boloban y todo, entró al quite el hijo a Mauri, y ahí fue cuando yo, yo empecé a trabajar con él en la disquera, y, y nada más nos enterábamos de que, no, aquí, que Boloban estuvo, que José Elo, y que no sé qué, José Elo, exactamente. Y empezábamos a ver lo que, ya lo que habían hecho, y nosotros, no mames, ya tenían aquí un chingo de talento bien chido, y, y me acuerdo que, que en Suave firmamos a Ellis Paprika, ah, ok, y ellos, eran de que, no, nosotros queremos grabar, porque decíamos, en qué, Ciudad de México, en dónde, y qué, y ellos, no, nosotros nos queremos ir a grabar a Monterrey, y fuimos con, no me acuerdo, no me acuerdo con quiénes fuimos, pero seguro los conoces, pero fueron a grabar a Monterrey, no sé con quiénes, quiénes, y estuvo bien cagado, porque nosotros, de que no, ADF, y que no sé qué, y ellos querían a Monterrey, porque el sonido de allá, pues era lo que les latía, y fue de que, pues órale, querían agarrar ahí, qué chingón, qué chingón. Saludos a toda la banda, que está aquí, mandando mensajes, Saludos al Beto, dice que, que playeras y gorras, tienen ahorita en la tienda, metasinmortalshop.com, mija, ahí está todo, ahí pueden checar todo, este, Ricardo Ferrer, saludos, saludos al Moya, saludos a Krishna, saludos a Beto Castro, dice, Xenovit, Xenovoid, 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 banda de metal, fíjate, les manda saludos, a ver, ponte algo de Xenovoid, búscate, vamos a, vamos a dar, aquí un poquito de, de exposición, este, ahí están los, Boloban, ajá, yo me acuerdo, de la secu, güey, no mames, yo estaba en la secu, cuando estaba sonando, sí, no, yo también, se lo voy, qué loco, qué loco, qué curioso, somos de la, loquísimo, dos años reprobaste, a ver, ponte, ponte, es que quiero escuchar, esta, la otra, este metal, esta, esta es la más nueva, no, salió 14 de julio, güey, ajá, Xenovoid, que no, de dónde son, es en inglés, y güey, sigues escuchando metal, toda la vida, sí, como experimental, o qué, a huevo, y qué, qué escuchas ahorita, a ver, aparte de Xenovoid, Xenovoid, suena chido, a ver, suele un poquito más, por favor, a huevo, a huevo, buenos riffs, arre, en shabumi, culo, a huevo, a huevo, oye, este, saludos a los Xenovoid, perrísimo, está perrísimo, chingón, buenos riffs, buenos guitarras, y sigues tocando también, a huevo, le das de reposo, cuando agarras la lira, pues, en el Sánchez, así de que, Alex, digo, así de que, acá rockeando aquí, un solo de metal, ¿qué pasó? Atrema a fiesta ya, allá está el catorreo, ¿qué traen esas gomitas? ¿Qué traen esas gomitas? ¿Traen sorpresa? Traen truco, ¿traen truco esos? Rolex, oye, este, y por ejemplo, entonces, Bolobán, tú estuviste dos discos, sí, sí, grabé la mitad del, del segundo, y el primero, totalmente, en la producción y todo, este, en el segundo, ya no, ya no tanto, porque ya tenía un pie, así ya, de que, ya me hice famoso, adiós, ya estabas tocando, con Intocable, ¿no? No, ¿todavía no? No, o sea, fue hasta que te saliste, y ya, y esa puerta ya estaba abierta, o todavía ni, ni idea de que, de Intocable, no, no, ni idea, o sea, yo me salí, porque ya, ya dije, ya, güey, este, ya no me gustó, no me valoran, sí, o a ser influencer, este, quiero tocar heavy metal, sí, a huevo, digo, estabas en la secu, o porque, es que está cabrón, güey, hacer una decisión así, más, está cabrón, no me acuerdo en la secu está muy cabrón, este, no, dije, ya, ya no, ya no estaba a gusto, güey, entonces, este, me salí, y anduve ahí por el, por el mundo, vagueando, tocando covers, y todo el rollo, hasta que se acercó un camarada, y me dijo, eh, güey, Intocable, quiere, anda buscando músicos, para, en vivo, para unas rolas, con acústicas, eléctricas, ahí, unos detallitos que traen, dije, Intocable, güey, pues, sí, dije, pero, qué pedo, o sea, cómo está la onda, dice, güey, jalan todo el año, güey, eso sí, jalan todo el año, dije, y son bien buena onda, y son bien chidos, saludos a todos, saludos a todos, saludos a todos, este, este, dije, va, güey, pues, qué onda, qué hay que hacer, no, pues, ahí te van a mandar unas rolas, mandaron como muchas rolas, estos güeyes habían hecho un proyecto, donde tocaban como unplug, pero no es un plug, y, y traían, traían muchas guitarras ahí, entonces, este, querían montarlo en vivo, ciertas rolas y la fregada, y, total, ya nos hablaron a un camarada de mí, ya lo fuimos a ver, qué onda, no, pues, ¿tienen visa? le dije, sí, bueno, nos vemos la siguiente semana en San Antonio, y, ok, bueno, ¿quieres oír cómo toco? No, nada, y luego me quedé, güey, pero yo decía, intocable, ¿cuál toca? y, dije, no, pues, también la secundaria, güey, pues, no, 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 y luego, dice el camarada este, Adrián González, que tocaba con la firma, este, me dijo, Adrián González, yo conozco a Adrián González, ¿no lo conoces? ¿sí? ¿sí? O sea, lo sigo, ¿de dónde Pedro? Lo sigo, lo sigo, lo sigo, sí, ¿sí lo ubicas? Sí, sí lo ubico. Bueno, ese güey es el que nos recomendó, total, este, porque él toca, perdón, él toca también acá, norteño, y esas ondas. Sí, le gusta un chingo, el Eleven, y todo ese pedo también. Ándale, es como, también tiene gusto rockero. Es como mucho más reggae también, y todo ese pedo. Sí, le sabe todo el vato. Perdón, ¿y luego? Ok, perdón. Y has de cuenta que, me dice el güey, pues, quédense güey, para ver el show, porque iba, dada la casualidad que iban a dar un, un show privado, dije, pues, ay, pues va güey, pues para saber qué pedo, ¿no? Y esa, esa vez, eran Monterrey, y ya estábamos atrás de ahí, ahorita van a subir, le chingan a otra güey, y empiezan con una rola, y dije, ah, pues güey, yo la conozco güey, a huevo, no te vayas, y le chingan, y luego empiezan a quedar coqueta, y dije, ah, güey, no seas mamón, todo para qué, güey, bueno, qué pedo, bueno, estos vatos, son cobers, son puro güey, porque yo, yo la neta, no estaba familiarizado, dije, güey, conozco todas, dije, no seas mamón, güey, échame una guitarra, de una vez, de una vez, compadre, fírmame aquí, le chingan, no, y este, sí, yo la casualidad que, güey, las traes porque a huevo, en Monterrey ni se diga, güey, son como, de cajón, sí, y ya, güey, pues este, pues total, ya nos subimos a la gira, como músicos invitados, le chingan, y de ahí, de poquito a poquito, de que, oye, pues no nos vestíamos, nada más poníamos una camisa negra, y era un poquito más relax, un poquito más como, sí, ahí al fondo, como no se muestren tanto, como músicos de sesión, o sea, no aplaudan, no interactúen ustedes, no sonríen y mandan besos, ustedes toquen, sí, güey, y haz de cuenta, sí estaba bien peligroso ese, ese trabajo, porque, porque los escenarios, güey, no sé si hayas visto, cuando tocaron aquí, en, bueno, cualquier escenario de, 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 de un grupo, güey, obviamente las luces están como que, pinches, 40 metros, para ir a la chingada, y cuando tocábamos nosotros, güey, haz de cuenta que estaba el grupo y la madre, y había unos Razers así atrás, güey, donde se subía, mi compadre Marco, Jorge Nájera, que también entró ahí el quite como músico invitado, y, y yo, güey, y haz de cuenta de que, bueno, ya suben, y vamos subiendo, güey, pero esas tarimas, eran unas madres, como unas láminas que se van entre, que se van sosteniendo, tres láminas, güey, o sea, es una madre sí, redondita, pero te, güey, te eleva hasta, pinche, 90 metros, pero, güey, y se va, se va moviendo así, güey, chingas a mi, no, nada, güey, nada, güey, qué pedo con la seguridad de ese intocable, qué pedo, sí, está en cabrón, dije, era, era la audición, ajá, sí, sí, prueba fuego, ándale, cabrón, a ver, quieres, nada más, sí, güey, o sea, ya, ya estábamos, se movía, pues, ya, y que te acabas arriba, y tocabas, pero pues te daba un calor, güey, pues volteabas, pinche luz aquí, güey, ay, pero para que veas la pinche la altura, güey, sí estaba bien denso, estaba muy peligroso ese pedo, pero nunca nos pasó nada, pero no tocaste, o sea, bien culiado, de que, o sea, qué tanto espacio tenías, güey, así lo que te alcanza en las manos, ay, hijo de su pinche madre, sí, haz de cuenta que era una tabla, dos mesas, haz de cuenta, sí, y con un stand de micrófono, y el cable del guitarra, pinche, conectado con otro, y con otro, y es largo, y ahí nos tropábamos, nada más, tú, nervioso y todo, pero sonríe, tú ponte en el micro, pero no hables, oye, Alexi, por ejemplo, pregunta de guitarrista, ahí usabas pedales, o algo así, sí, usaba un voz así, un procesador, sí, porque muchas rolas eran con el limpia, y luego a la hora del coro, o algo, pues distorsión, y también ahí traía el guay, cosas así, o sea, no las tocábamos nunca como eran en las grabaciones, güey, siempre, esta es otra versión, vamos a hacerle, y pues se me hace que nunca quedaron registradas esas rolas, de chingado, y ya, güey, pues ahí de que, o sea, si empezaron entonces a tocar ahí con Intocable, o sea, y entonces Intocable como que confió en que ustedes ya, o sea, no iban a tener bronca, güey, o sea, su primer show, o sea, no hubo ensayos, sí, hubo un ensayo nada más, güey, no ensayan, no se cuenta como que nada más están tocando, y se voltean a ver, y como que el otro, sí, y entra el otro, va a ser el tono, puto, se conocen tanto, güey, que nada más voltean, ya saben qué pedo, ya, ok, el otro, güey, y pinche Félix, así nada más, güey, cae, todo a Mario, pinche, sí, sí, es toda, güey, la neta, sí, ¿y cómo te sentías, o sea, no te sentías como intimidado o algo, o te sentías a gusto, cuando empezaste? No, porque, fíjate que yo me hice más camaradas de ellos, ¿me entiendes? O sea, era músico, era empleado, pero vamos a cotizar, tirar rollo, ¿me entiendes? Este, no tanto así de que, pero, 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 eh, ¿me entiendes? eh, cabrón, sí, bueno, más de lo, sí, no como el bate ese que agarraron y que lo dejaron, bueno, ahorita, ahorita, no tan denso, pero ahorita ya sí, ahorita ya sé que, ah, mi hijo, buenos días, no me gustaría decir eso, ahorita, ahorita eres de los de, este, no, no, pero siempre nos hemos llevado bien, güey, o sea, ya nos damos más como camaradas y, y la hora de tocar como que, bueno, pues, es nuestro jale, ¿verdad? Pero, pero, tiramos rollos y. ¿Y cuándo fue cuando te dijeron, ya, vístete como nosotros? Pues yo poquito, poquito, como que mira, esta bota se me ve con madre, vamos a subir, nadie me ve, nadie me ve, como quiera, todo allá, y que se zumba tú, a la madre. Y tú, oye, nadie va a ver si traes una bota, no, y tú querías, o sea, tú querías de que, ay, yo me quiero vestir, pues eso se ve chido, güey, la hora de los chingazos, ahí con bote, güey, se ve chido, ¿entiendes? Pónganse unas fotos del Alex ya, este, totalmente. En tacones. En tacones, en tacones. Con la boca pintada y tal, pero. Porque si hay, si hay unas ya, no, obviamente hay un chingo. ¿A buscador? ¿A buscador? ¿A poco no, güey? Esa, 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 esa. No, es que así ya cambia, güey. ¿Ve a que sí, güey? Se me hace que tú, a ver, créditos por, por cumpleaños. Ah, sí. Y, y, por ejemplo, y tocar el bajo sexto, eso, ese pedo, ¿qué, güey? El bajo, el bajo sexto, el bajo sexto ya, o sea, entraste con, tocando guitarra. Sí. Y, y luego, ¿en qué momento te pasaste al bajo sexto, güey? Porque, Intocable ha tocado con dos bajo sextos, y una vez, este, se salió, este, uno de, uno de ellos, y dijeron, ¿qué onda le sabes? ¿O qué? ¿Te avientas o no? Y yo, sí. ¿A poco eres ese, güey? ¿Verdad que sí? Manche, se raseco ahí. Sí, güey, huevo. Ahí, ahí en la prepa ya. Sí, sí, sí. A ver, que Intocable fue toda la prepa. Ese que está dando el beso, ¿quién es? Eh, huerco, cabrón, pásamele. Eh, cabrón, qué, güey. ¿Por qué sale esa, güey? ¿Por qué sale esa? ¿Qué pasó? dale rápido. Oye, pero, pero sí, este, se salió. Entonces te dijeron así como que, órale, te avientas. Bueno, pasó una onda, güey. yo estaba, yo estaba tocando con músico invitado, me subía, tocaba y me bajaba. Entonces, mi otro compañero, que era Marco Orispe, este, siempre le gustó lo del pedo de las cámaras, tomar fotos, y también se fue de repente, no había road manager, y este güey dijo, pues yo te ayudo, el manager, ah, está bueno. Y entre que le ayudo, le ayudo, pues ya le absorbió un chingo de tiempo, ese pedo de, de lo de, el road manager, y también le gustaba tomar fotos. Entonces dijeron, eh, güey, pues toma fotos, y ahí le subimos, y ayúdale a este cabrón. Total, me quedé solo, güey, dije, qué pedo, es que ya ando jalando, cállale, chinga. Entonces, este, ya cada vez fueron menos rolas, güey, y ya nada más me subía una, güey, nada más como que dijeron, bueno, pues ya este güey, súbele, chinga. Y luego también jalaban en el, en, en, en pedo de producción y la madre, pero, y precisamente cuando me pasé pedo de producción, también me hablaron los de Boloban, eh, güey, queremos hablar contigo, güey, queremos ser, este, el regreso, el regreso triunfal, la chingada. Este, le dije, pues qué, qué hondo, qué, cuál es el rollo. No, pues que vamos a grabar un disco de covers y la chingada, que, de rock en español, y, y, güey, estamos, vamos con todo, güey, que la chingada, le dije, güey, pues, sí, sabes qué, dije, güey, yo ya, ya no estaba tocando, güey, es más, ya no estaba ni tocando, estaba más en pedo producción, ahí, con monitores y todo el pedo, y, jalando, y, le dije, sabes qué, güey, va, güey, va, porque aquí ya, ya no estoy tocando, güey, y le dije a estos güeyes, como en septiembre, eh, güey, pues yo ya en diciembre, gracias, y la madre, le chingada, no, está bueno, y, ok, así que, total, se llegó, se llegó diciembre, güey, ah, para, en septiembre y diciembre, yo iba, jalado los fines, y me iba a Monterrey, porque estaba viviendo en San Antonio, me iba entre semana a grabar el disco con Boloban, güey, y así estuve, güey, este, ya llega diciembre, ya iba a salir el disco, y le chingada, muchas gracias muchachos, y le chingada, no, ah, no te vas, René, no te vas a ir, y le dije, sí, ya, güey, ah, no te vas, güey, vas a regresar, le dije, no, güey, el René, sí, el René, un caso ese, güey, a ver si lo quieren invitar, güey, claro, más bien a ver si quiere venir, más bien, Uta, ¿sí cotorrea? su madre, no, cállate, güey, sí le gusta platicar a mi compadre, no, pues aquí después de fechar el coto, entonces ya llega el año, güey, pues ya se acaba el año, se acaba la gira, ¿no? como a mitad de diciembre, ah, pues chido, la chinganata, güey, y luego me habla entre Navidad y, y este, y Año Nuevo, y Año Nuevo, a la rique, güey, no, pues que este güey se salió, le chingan, Dani Sánchez, que se había salido, ¿quieres jalar? Ah, no, perdón, perdón, ya había pasado tiempo, güey, y este, no, ya me contrapié, ah, no, perdón, perdón, ya, ya, este, en lo que se acababa el tiempo de septiembre y diciembre, ya habíamos grabado, güey, nada más que era ondas de compromisos con Bolobán, y yo les estaba diciendo, eh, güey, es que voy a faltar, güey, y le chingan, sí, güey, pero no seas mamón, bueno, está bueno, total, ahí ya llega enero, y llega diciembre, qué pedo, ¿te avientas o no el bajo sexto? Y yo, chale, güey, cuando me dice eso, ya había, ya había broncas, con estos güeyes, ya el plan no, no, era como el plan original, ya, como que vas viendo bien, y que dices tú, qué pedo, no que iba a ser así, no que iba a ser asada, y la chingada de la madre, total, ya no vi claro, güey, y le dije Ricky, mira güey, si quieres, me aviento güey, pero tengo compromiso con estos güeyes, que ya, ya había hecho yo güey, no hay pedo, nada más dime sí o no, le dije, no, pues sí, le dije, pero qué pedo, no, pues habla con el manager, de cuánto va a estar la feria, y le chingada, y dije, está bueno, y pues uno piensa en una cantidad, y me habla el manager, y pues no es esa cantidad, y dices, voy, y dices a huevo, no, no, digo, no, esas cantidades más, era, era, era algo mucho mejor, mira lo que iban a perder, güey, qué pasó, de qué se ríen, mija, no sean los chistes, pero en ningún momento dijiste, oigan cabrones, ya quiero tocar en todo el show, ya estuvo, ya, sí, pues es que para cuando me hablaron, ya era para, ya era para, ah, tu sombrero, tu propio uniforme, ya, ya con tu i atrás, te mandamos el sastre, güey, en chinga ahorita, y la madre, ya, ya, es, qué pasó, güey, como que, gracias a toda la gente que está atrás, viéndonos, ya los de arriba, sí, oye, nada más se los iban, oye, y ya, güey, órale con madre, güey, pues ya, como que ahora sí, ya de lleno, uno como músico, quiere tocar, güey, o sea, no puede estar así, nada más viendo, y, y ya, güey, de ahí en adelante, ya, sombrero, botas y la chingada, sí, me caí como 20 veces, con las pinches botas, no, no agarro la onda, pero, y ya nada de pedales, ni la chingada, me imagino, pues todavía uso, sí, con el, con el procesador, no, no, ya, 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 lo pisabas todo, no, seguramente con la bota, sí, güey, pinches, pereza, güey, delay, largo, güey, no, este, no, ya, ya, ya traigo otro, y, ¿y cuál fue el, el, tu primer disco de Intocable, que grabaste así, ya? Pues ya había grabado antes, güey, ya había grabado, acústicas, y unas, ahí, este, pues ahí, ahí de repente, tin, tin, ya, gracias, no, sí, gracias, gracias, no, distorsiones, y la chingada, pero era nada más como para ambientar, y no estaba tan descarado, gracias por venir a Houston, también, sí, 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 y ya, ya había grabado, entonces, pues quién sabe cuál era, cuál era la primera que grabé, o del, o del show, ¿te acuerdas de algún show que digas, ay, cabrón, este es mi primer show, así ya de, sí, pues no me acuerdo, porque no estaba tan pinche friqueado, güey, no estaba todo asustado, güey, pues es que te subes con un show, bueno, te subes, agarras tu instrumento, ¿no? Tu guitarra, unas rolas, ahí te bajas, órale, bajo sexto, dos horas, cabrón, ¿sabes qué se agarraron bajo sexto, güey? Más duro que la chingada, es el grueso de un bate de béisbol, güey, o sea, estás hablando de una madre, sí, y güey, pero pues obviamente, estás así sonriendo, y sangrando con madre, pero la sonrisa no la pierdas, cabrón, y ahora sí te veía el público bien, cabrón, pues ya estabas ahí, ya eras, ya, y aún así, ya, siendo, siendo parte de la banda, ok, pero te vas a ir atrás, güey, de la batería, es como escalar, es ganarte el puesto, no vas a estar ahí, qué chingón, qué chingón, quieres hablar, tú estabas ahí atrás de la batería, con el revés, lo que te tocara de la luz, ahí te asomabas con, y ya, güey, pues ahí, de ahí me agarré, oye, Alex, y el bajo sexto, o sea, digo, porque yo toco la lira, güey, qué pedo, güey, cómo se afina, güey, es igual, pero la más grave, ¿qué no te das? Es un la, arre, es doble cuerda, todas las cuerdas, nada más una, es una octava más, son octavas, sí, nada más las dos de arriba, las dos graves, y las otras, la y re, son unísonos, o sea, ah, ok, pero te vas como la guitarra, en cuartos, ajá, así la afinas, pero sí, bueno, aquí te trajimos un, pues pásen, a ver si es cierto, a ver si es cierto que sangra, o sea, pero, ¿le sabías? o no, bueno, no, pero es que, es que, si te lo explico, vas a decir, ah, ok, pues sí, es lógica, sí, es lógica, pero, pero de repente, pues todo un show, güey, y aparte estos güeyes, este, se han caracterizado mucho, por no hacerlo, como norteño, norteño, los oyes, güey, esto trae otra onda, ahí, media, media bizarra, ¿no? Sí, güey, no, no, entonces también tienen unos arreglos, bien, 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 entonces, no es, no es igual que agarrar un bajo sexto, de un, este, farfara, o lo que quieras, ¿no? Sí tiene su chiste, güey, sí está medio, complicadito, tienes que hacerlo, nunca, yo por ejemplo, nunca he agarrado un bajo sexto, no sé, no tengo la menor idea, Iván, Iván, bájale el bajo sexto, por favor, aquí, que traigan, Iván, este era el plan, bájalo, por favor, sí, por favor, ya basta, ¿tiene nombre tu bajo sexto? Así como, tráeme a Fátima, eres de los que le ponen nombres a las guitarras, ¿están ñoño eso o no? Pues yo no lo hago, yo no lo hago, pero puedo hacerlo, yo no lo hago, pero, no, o sea, yo como que, pásame a, no sé, a María, pero, sí, sí, no, no, oye, pero si le vas a poner un nombre, ponle uno chido acá, de que, sí, güey, ¿tú sí le pones nombres a tus guitarras? ¿Longoloide? No, claro, güey, ¿a pica? ¿Neta, neta, ¿cómo se llaman? O sea, si les pones nombres a las cosas, es como si sí tuvieran así como, sí, 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 sí siente, aunque sea una máquina. Ok, ¿neta? Sí, no, no, eso sí, eso sí. O sea, ¿pero cómo se llaman tus guitarras, güey? Este, Lili y Pili. No, mames, eso te lo acabas de inventar, güey, solo te lo acabas de inventar ahorita. Lili y Pili, güey. ¿El Pili? Sí, Lili y Pili. No, no te creas, no, mis liras no tienen nombre, no. No, pero los llamas por un, no, no nombre nombre, sino de que pásame la, la strato, pásame la pinche. Porque si te fijas ahí, hay una foto, ponme atención, este, hay una foto que salgo con un bajo cesto, sí, eh, 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 la tercera foto. Esa. El negro. Ah, eso está bien perro. Ese es el bigote, o bigotona, ¿me entiendes? Parecen bigotes que traigo. Ah, la bigotona. Entonces, ahí te das, ay, pásame la bigotona, güey. Se ve medio feo, va a ser como una charla bigotona, pero. Se ve raro, pero. Pero, pero pues es lo que. Oye, y esa foto, ellos en la prepa también, ahí en la segunda hilera. Alejandro Goulmato. ¿Qué les pasa, güey? De la secu, güey. Ese se me hace que, no, traigo una muchacha, no, ahí, ahí, cancela eso. Este. Por favor, por favor, dale, scroll, scroll. Oye, ¿y cuántos bajosextos tienes, güey? Johnny o no? Ah, uno, pero. ¿Son de la banda? Ricky, Ricky colecciona, güey, tiene más de 20, güey. Ah, órale. Y todos, así de que. ¿Y trajes, güey? O sea, de que los, de los trajes que utilizan, ¿cuántos tienes? Uta, es que, güey, va cambiando, de repente en esta gira, vamos a usar ahora los de. Los de. Los de LGBT. Así, con madre de chingues. Estoy, no llegamos a eso, por favor. Ya se van a, ya se van a. Ya se van a unir. Sea el mal gacho, güey. Desde la primer, desde la primera pregunta, oye, ¿y tú qué vas, güey? No manches. Qué pedo, güey. Sí, güey. ¿Qué está pasando, güey? Ah, no, no, o sea. O sea, que esté en el reino, güey. Son ideas. Todos sabemos que para allá va el pedo, pero bueno. Sí, sí, güey. No, no, este, va cambiando, güey. Va cambiando. Pero te quedas con los, con los de las giras pasadas, pues. Sí. Como cinturones de campeón, ¿no? O sea. Esos todavía no llegamos tampoco. No, 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 estos güeyes son un poquito más como de Texas, tejano. Ajá. Entonces, este, si te fijas la forma del sombrero es diferente, aquí es como recto, güey, luego parece así como, si lo ves de frente es como parece como un avión o algo así, ¿me entiendes? Y los de... Tejana. Sí. Son tejanas, ¿no? Ajá. este... Ah, cada... Esas son sesiones de fotos, de sesiones de fotos, pero para, para el arte. Ajá. Pero no los usamos en, en el escenario. Hay unos, la neta, la neta hay unos bien chidos, güey. No manches, ¿no nos trajiste una gorra? Este... Bueno, pues muchas gracias. No. Hasta que me sueltes, güey, de tu carro, güey. Te voy a mandar algo. Este... Ah, qué perro, güey. Sí, entonces ahorita es más como, este, un saco, güey, cierto color, y ahí para que combine con todos. Y ya, güey, pero así va cambiando la gira. Unos nos quedamos, otros, este, se quedan... Esta perra, esa gorrita. En la bodega. Esa me va. Esa se me hace que es nueva, güey. Limited edition, papá, ya no hay. Yo te la consigo, compadre. Yo la compro. Oye, abre, abre, abre los cinco. Esta madre es del diablo. Esta madre es del diablo, eh, ya. Están perras. Entonces, y ahora viene, van a usar un traje que dices que trae de los... No, por ejemplo, hay unos ahí de la sesión, mira, dale para arriba, ese blanco, ese creo que trae como, ay, perdón, creo que trae como barbita, ¿sí ves? Ajá, las tirlanguillas. Esas madres, entonces, están terrísimas esas dichas. La neta se están bien chidas, o sea, y esas, pues se las hacen a ustedes, se tienen su... Ay, enche calorón, ya después de una hora de show en el palenque, ya te quiero ver. Sí, no, no, bajan tres kilos cada show. Un costalazo, pa, se cayó otra, y le chingan, como bichitos de dominó, con madre. Recuerda que te entreno con los pantalones de... Ah, sí, entrenó, sí, sí, sí. Oye, y, pues, obviamente, también, ustedes fueron de los pioneros de los, bueno, de los que yo me enteré, que hacían shows primero en México, de los que regresaron con varios shows. Primero hicieron uno en Estados Unidos, creo, ¿no? Después de la pandemia. Ajá. Sí, de hecho, fue el primer show que se hizo en Monterrey, nosotros, y también en Toluca, fueron, fuimos de los que empezamos a hacer lo de autoshow, ¿no? Ajá. Este rollo. Ajá, neta. Y ahorita, ¿qué andan haciendo aquí en Guanatus? Pues yo estoy echando una ché de tú. Echando podcast y ché, ¿cómo que qué? Ah, mira, no, la neta, nos vinimos a perder tiempo, mañana, mañana nos vamos al DF a hacer promoción. Ah, órale. Son dos días de promoción y luego el show el fin de semana. Allá en Ciudad de México. Sí, porque va a salir una rola nueva. ¿Cómo se llama? No puedo decirlo, güey. Ah, ¿todavía no? Hombre, no sé ni cómo, a ver. Pero la grabaste tú. ¿le puedes checar en la página? Sí, sí, güey, esa me imagino que ya tienen. Ahí está, jamás te soltaré, ahí dice. Jamás te la soltaré. ¿Y quién hace las rolas? Jamás te soltaré. Ya, güey, qué bonito, ¿no? Qué bonito, güey. Qué bonito. ¿Quién es? ¿Te ha tocado componer para Intocable? No, con Ricky sí hice una rola. Ah, bueno, entró con Intocable, sí. Órale. Sí, sí. sí. Sí, pero este vato no se acordó de nada. No me acuerdo cómo se llama, güey, creo que se llama, ay, güey. Bueno, pero sí, pero sí te ha tocado. Más que nada arreglos, muchos arreglos y este, y cuando se puede, güey, pues ahí meter ahí con, llegar con algo. Pero sí tienes que, está bien cabrón, porque también tienes que competir con unos vatos que componen, güey, y dices tú, no seas mamón, güey. O sea, y yo no. ¿Quién compone? Yo no, yo no escribo, güey, ni hola, güey, o sea, ¿me entiendes? O sea, nada, güey, pésimo, entonces no puedes llegar con una idea muy sólida. Ya vi los nombres de las bandas. Sí, sí, sí. Imagínate, güey, ya nos, ya, este, entonces no, no se me da ese pedo de escribir, y soy más de, de música y, y el rollo de los arreglos. Pero, por ejemplo, hacen una rola. yo también. Hacen una rola y ya la trabajan, la preproducen un poco, y te la mandan así de que, a ver, ¿qué se te ocurre meterle esta? Sí, ¿así? O cuando la están haciendo, te dicen, a ver, tú qué, qué chingados haces. El compositor se la manda a Ricky o a René, ahí las escuchan, y el compositor a veces nada más da pura lira, güey, grabada así con el celular, y la voz. Y imagínense. Vámonos. Sí, ahí ustedes saben si la hacen ranchera, cumbia, este, lo que sea, pero, de ahí parte todo. Y así le gusta a muchos grupos, güey, que les llegue la rola como es, bien cruda, güey, para que tu cabecita empiece, ah, güey, pues tiene, porque si le llegas casi ya toda hecha, güey, pues va a decir, güey, que le meto. Sí, exactamente. Entonces, los compositores de muchos años han sido, este, Padilla, de la firma, este, Wilfran Castillo, Wilfran Castillo, ¿verdad? Es un colombiano muy bueno, güey. Y este último disco que grabamos, eh, metió mucha mano este, Josh Favela. Y así, güey, o sea, no hay, antes sí era un poquito más exclusivo en cuestión de, de aceptar rolas nada más de ciertas personas. Ahorita ya no, güey, ahorita ya, si le mandan una rola buena, güey, eh, güey, ¿quién es? ¿Quién sabe, güey? Es un vato allá de quién sabe dónde, güey, pero está bien buena la rola, ¿me entiendes? Sí, como que ya está, ya abierto, abierto así, el que, el que mándame una rola buena, no, no, ¿quién eres? ¿me entiendes? Entonces, ahí se nos abre, chance, compadre, ¿tú qué escribes? Sí, 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 no, no, a mí, o sea, yo siempre he admirado eso de Intocable, que siento que es de esas bandas, no sé si sea porque están pegados al norte, entonces como que se impregnan de como, de las cosas nuevas, se reinventan siempre con cada, con cada disco, cada producción, yo siempre como que veo que le, que sí le ponen cabeza pues a lo que hacen, que sí, sí, y sí, sí le meten idea, y eso yo me preguntaba, si a veces también pasa que tienes la fórmula ya de, de el éxito, y pues no, no, no te sales de ahí, ¿no? Ajá. Porque dices, ya le di aquí, pues todo es así. Sí. Sin embargo, yo siento que con ustedes es como, a ver, a ver. Sí, pero, pero cuando tienes como que te agarras esa formulita, o esa manera de jalar, y dices tú, ay, ya chingue aquí, pero como que te vuelves así medio, ya, predecible, monótono, ya no se oye tan, tan chido, ¿entiendes? En cuestión de que, güey, mandó un vato, esta rola suena como reggae, güey, pero vamos a hacerla, no sé, güey, órale, güey, pues a ver, a ver qué sale, güey, ¿me entiendes? Y así, o sea, no hay compromiso, vaya, no hay compromiso, aunque esté intocable en el género norteño, regional y todo, no tienes que ser de ahí a huevos, tienes que, güey. No, y menos ahorita, ¿no? Yo creo que allá ahorita, encasillarte en un género está muy cabrón, güey. Digo, las bases son esas, más, más, no quiere decir que no puedas explorar otros ritmos, o tipo de letra, o instrumentos, digo yo. No, y aparte, ajá, y como dices, yo, yo los he visto muchas veces en vivo, güey, en palenques y así, y, y sí, siempre las versiones de las rolas son diferentes, güey, o sea, no es como que la tocan como el disco, o, o todo el tiempo, el mismo show que viste hace un año, de, ah, aquí aplauden. Sí, a huevo. Siempre es otro lo que era. Sí, siempre tienes que, siempre tienes que. Esa es otra historia. Sí me la sé, ¿sí? Nos vamos al foto escuchando Intocable, ¿te acuerdas? Y luego llegamos y vemos a este. Sentado ya cansado. Pérate, 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 porque no hubo show hoy de Intocable, hijo de los chingos. ¿Por qué es esa otra historia? ¿Cómo? Sí, sí, sí. ¿A dónde? Ah, sí. Al Vive Latino. ¿A dónde nos invitaste? Y, ¿y por qué nos fuimos? No es cierto. Creo que fueron destructivos los pasos. No, es que los accesos, sí, cambiaban de un día para otro, las pulseras. Nos invita a algo que sabe que no podemos ir, güey. Ah, sí, güey. Pero, pero quedó bien chingón. Yo los invité, yo los invité. Yo los invité, pero era el día siguiente, el día que se van. Sí, 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 sí. Así es, así, no sé si es así, güey. Ya lo conoces. Que sí lo conozco. Que sí lo conozco. Ah, cierto, no. Vamos a la sección de los videos. Vamos a una seccioncita de videos acá de mi niño Nacho que se pone a hacer scouting de videos, curaduría. Hoy hay muy pocos, pero. Vamos a ver, vamos a ver. Ahora, este video es ahora que traemos este, el alma de las olimpiadas. ¿Ya lo viste esto? No, pero ya veo. Al parecer. Fíjate, este surdazo. pero espérate, ¿qué está pasando? ¿Es un tiro libre? Es un tiro libre que Neymar Jr. inspiró a este chiquillo para darle. Tumbar la botella. Pero, ¿sabes qué? Esta ya no está tan fría. Ay, pues se pueden traer otra, mijas, por favor. No te distraigas, no te distraigas. Ve esta juega. sí, perdón. Se ve interesante. Se ve interesante, güey. No se distraigan, pongan atención. Pero espérate, ¿este güey es la barrera? No, trae un bote en la cabeza. Ah, ya, ok, ok, ok. O sea, y, ¡Ah, derramarse! No, no, no. No, no, no. Se mamó, güey. Derramarse, mira, ¡ay! Oye, pero casi. Oye, bastante cerca, ¿no? No. A la cabeza. Casi le rompe la, la nuca. La slow motion, güey. Sí, No tienes un encendedor para abrirla. ¿Para qué? ¿Para que te prendas? No se me distraigan. No se me distraigan, chavos, que. buena, buena Ramona, eh. Sí, güey. Ah, mira. Ah, cabrón, ¿y este? Por ahí estaba. Y bueno, este video para los que les gusta el outdoor y toda la onda de de lodo y de el bosque, pues chéquense. Ahorita que están duras las lluvias, ¿no? Así es como se checa si está profundo ese charco, miren. Aparte trae chanclitas, ¿no? Ah, ya sale acá. Y dice, no, mejor de aquí, mira, dos pasitos y llego hasta el otro lado. Descalcito. no, malísimo. Ah, la verdad. No, güey. Güey, ¿qué pedo? Y ya nunca sale. No mames, qué pedo, güey. Guacala. lleno de tierrita. El güey caeándose de risa, güey. Oye, pero qué pedo, güey. Está súper profundo eso, güey. Casi no sale el güey. Está un chingo en salir, ¿no? Mira, dice, brinco de aquí a allá, papi. No, no, se empuntó, No es actuado eso, eh. No, ni de pedo, güey. Ya, luego todo él hace, como que le dio un traguito. Sí, ándale, como que tragó. Y bueno, este video me recuerda a la secund. A la secund. A la secund, cuando ibas con tu compilla, tirando rostro en el barrio. Ah, güey, con pantalones de piel. Que juegas el famoso sígueme. A ver. Ah, la mierda. O sea, sí, se tropezó con el compa. Sí, sí, güey, le dijo, a ver, ahí te ves, compa. Sí, sí, qué buen compa ese vato. Qué buen compa. Qué buen compa. Se levanta y dice, eh, qué leo es. Hijo, güey, qué madra. A ver, pero otra vez, ¿en qué van? ¿En scooters? Sí, en los famosos. ¿Ya se han subido a esos? Mira, esos. Y bueno, muchas gracias, esto fue todo. Solo fueron tres. Bueno, buenos videos, buenos videos, bravo, bravo, bravo. Cortitos, pero buenos. Qué chingón. Güey, de hecho, el video de Gonzalo Oliveros, güey. A ver, ¿quieres comentar ese tema? Ese tema, o sea, comentarlo por encimita. Es que también luego YouTube no permite hablar como de temas pandémicos. Ok. Tiene censura, pero hubo, hay un video que si se meten a mi Facebook y buscan a Adán, Adán Sánchez, me parece, que lo publicó, güey. y este. O sea, que mando a la banda, de todos modos. Cacho. No, no, Adán Sánchez tiene un podcast y subió este. Viste que. Mira, ese es el, ahí está. No, 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 Adán Sánchez. Adán. ¿Me cansé? ¿Me cansé? ¿No? Es el primero. Creo que ese. Sí, ese. Ajá. Entonces, mira, dale, 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 Bueno, es como un video de Instagram. Entre otras cosas, viste que el Poncharles va a ser papá. Sí, güey, me acaba de decir Nachito, muchas felicidades al Poncharles. Felicidades al Poncharles. Mira, y a María. Entonces, lo que. Ese es. Ajá. Y digo, no, no, no se trata de comentar del, o sea, del suceso. A mí lo que se me hizo chingón de Gonzalo es que fue a enfrentar a esta gente. Mira. Ok, ok, vamos a pararle hasta ahí. A esta señora nos pueden censurar, nomás por lo que está diciendo, por las loqueras que está diciendo esta vieja. Entonces, ese es el discurso que trae esta ruca, güey. Ese rollo de. Que es pura. El nuevo orden mundial y el control y la libertad y todo ese rollo. Y Gonzalo empieza a decir, como que, oye, güey, no manches, como que eso no es cierto, no estés diciendo mentiras, porque toda esa gente está en contra que de los cubrebocas, que voy a aclarar que no estamos incitando a nada, no estamos promoviendo nada, simplemente estamos platicando de un video de Gonzalo Oliveros y de su acto de valentía, de, de, güey, de enfrentar, de enfrentar a esta gente, güey, porque a mí se me hizo, porque, güey, dura 26 minutos, güey, mira, ponle la mitad, o sea, se hace un cargadero. O sea, está ahí un rato, o sea, el güey no se va. No se va, mira, ponle ahí tantillo. Bueno, 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 en fin, en fin, esto pasó este fin de semana y este, yo no supe, güey. Y se me hizo bien chido que Gonzalo, pues, la neta fue y, y empieza a decir, eso no es cierto y que, o sea, y se me hizo chido, güey, la neta Gonzalo Oliveros, él tenía RMX, él hacía los, los festivales de, los, los 212 que eran muy, pues, eran unos festivales en, precisamente en esa avenida, este, muy chingones, varios escenarios. Órale. Y, y güey, pues, vi este video y dije, no mames que, aparte también, pues, ese discurso que trae la morra, pues, es, es como un extremo muy cabrón de lo que está sucediendo, que, que ni siquiera se puede comprobar, güey, Entonces, también, también como que, hay, no sé, güey, ¿no? O sea, como que es delicado también estar en la calle gritando esas madres, güey. Sí. Ahí se me figura, pues, pero bueno, independientemente de ese tema, bravo, Así vamos a cerrar el podcast. Así de denso, güey, veníamos acá de... Oye, empezó, empezó denso, ¿eh? Empezó denso. Ah, no, sí, güey. Porque también este fin de semana, este, hubo rolando unos videos en WhatsApp, que no sé si, ah, ¿sí los vieron? ¿El del motel? Sí, pues, bueno, güey, pues, mis hijos, pero, pero, pero era lo que decíamos, o sea, es porque ahora, pues, ya todo, ya todo mundo puede grabar una cosa y verlo y ponerlo y verlo todo el mundo, ¿sí sabes? O sea, ese tipo de cosas han pasado toda la vida, yo creo, ¿no? Sí, no más que ahorita, pues. Qué cabrón que se, que ya, por WhatsApp, güey, ¿no? Se compartan todas esas cosas. Sí, 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 Pero está bien denso ese video, güey. Ese video está muy, muy denso. Por ejemplo, tú, tú, ¿qué tanto le entras a las redes? O sea, de que, y nada de que tiene TikTok. Only fans. Sí, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Qué hay algo malo? Sí, ¿qué onda? No, no, Es más, voy a hacer un challenge ahorita. No, es que de repente, o sea, pues aquí platicamos con todos los invitados, cada quien piensa como quiere, pero de repente nos hemos topado con raza que es así de que, no, yo a la antigüita, yo no me meto a las redes, que no sé qué, en lugar de como, pues, pues es lo que viene, pues ni modo que no, cabrón, ni modo que no le entres. Sí, pero bien básico, Facebook, Instagram y, y TikTok, este, no, nada más esos dos, tengo un Twitter, pero no, no sé ni ya. ¿O Instagram tampoco? Instagram sí. Ah, sí. Fíjate que nosotros nunca fuimos de Twitter, ni. Le intentamos, pero. Igual yo, abrí uno, pero nada, y ya, quién sabe qué, no sé ni el mail. Y Olivia Luna me regaña cañón de que no use el Twitter. ¿Cómo lo busco el video de Gonzalo? Váyanse al perfil del Instagram de Gonzalo Oliveros, búsquenlo ahí como Gonzalo Oliveros, es G. Oliveros, y ahí tiene el video ahí en una de sus, de sus, en su Instagram TV. Él es el Adrián que decías, ¿no? Sí, exactamente. Ese mero. Y nada, que me habló todo el nachillo encuerado así. Sí, sí, sí. ¿Cómo es tu Instagram? Alex Caníbal. Alex Caníbal, para que lo sigan, a toda la raza. Oye, no hablamos de. Qué pendejo. ¿Qué güey? No, pues es que. Yo venía a promover una canción. A ver. No, no te creas, no, no, es que se me pasó una. Abírate. Ahí de, de, de una banda que, de, ese, ese mero soy yo. Oye, está en privado, ¿verdad? ¿Qué pues? ¿Le vas a los Vikings? Sí, todo el oído. ¿Y qué pedo? ¿Por qué? Este. ¿Y si tienes tatuajes o puro pedo? No, puro pedo. O sea, pero de nada. Adrián. El corazóncito aquí así. Aquí así. Sí. No, 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 no tengo tatuajes. No, el, el, el nombre de Alex, de Caníbal, porque. ¿Caníbal Corp? No, no, bueno, no, no, está, sí, te entiendo, pero no. Es otra banda que, que hicimos, este, Jorge Najera que tocaba en Bolobán, se llama Malibu Canibals, y le hicimos en el, en el transcurso que, él estuvo todavía en, Lo van a buscar, pero si, si hay algo de eso. Malibu. Malibu. Canibals es con doble N. Nah, pues ya te imaginas que tan buscado. Ahí está, mira. Este, arre, o sea, si, si tienen acá, viejo, compadre, contenido, o sea, esto fue 2017, esto fue en el 2000, en la seco, o antes, sí, esto fue antes, esto fue antes. Míralo. Ay, cabrón, esas manos, eh. Viejo, míralo, esto yo, es de mi compadre, Jorge, salud. Y todavía los cotorreas, obviamente, ¿no? sí, bueno, pues es mi cuñado. Vamos a subir un poquito más. Vamos a escuchar hasta el coro. Y por ejemplo, hasta perra de sabataca, se ve perra como de hielo, está bien chido, ¿verdad? Como de acrílico. Pero entonces, ¿qué pedo con esta banda, güey? Es un proyecto que hicimos, este, este güey y yo, eh, a la par de que cuando andábamos en la gira, güey, pues la inquietud de ese rol es todavía, ¿no? O sea, siempre, siempre estamos así como que, güey, este, pues creando, güey, pues a basear todas esas ideas, ¿no? ¿Y este proyecto sigue vigente? Sí, sí, no. Sí, no. Sí, es que nos distanciamos bastante, este güey y yo. Y este güey sí, para que veas, es como que, pues sí tengo Facebook, pero no sé, no sé cómo entrar, sí tengo Instagram, pero se me quedó en otro celular, el otro celular. Que la contraseña, no me acuerdo. Todo ese pedo que puedas, este güey. Entonces, güey, mandale ideas o algo, eh, no me llegó, y me manda una así, no güey, cero tecnología, no está muy actualizado. y por ejemplo, ahorita, o sea, ¿qué otro proyecto, o sea, ahorita tienes otro proyecto donde estés acá, tocando rock, otros géneros? No, nada más, nada más con este güey, bueno, igual y. la rola de Intocable, ¿ya salió? ¿La nueva? O va a salir, va a salir el 30, va a salir el 30. Digo, si no, para echarnos el, ¿el viernes? ¿Ese viernes? El viernes, mira. No, pues si quieres tú, ponte a tocar. Sí, güey. El René ya, échate la de, ¿y todo para qué? Versión, versión, ¿Cuál versión? Versión en vivo, y esta es otra historia. Vamos a buscar. trae unos pinchis obligados, pues todas, ¿no? Todas traen unos pinchis arreglos, cabrón. Bien locos, ¿no? No, y todavía hace cuando. ¿Quién? Amor Maldito. Ah, bueno. No, difícil. Sí, sí, tiene un grado. Sí, es que este güey es, en esa rola. ¿Esa? Dale, sí, Ay, cabrón, te digo que yo soy fan. ¿El cuándo tocan? ¿Mañana? No necesitan, no necesitan. Pues ahorita que estaba bien, dije, ay, cabrón. No necesitan otro, otro, otro colista. ¿Cómo se verían sombreros este cabrón? A ver, ponte el sombrero. Sombrero, sombrero con, con mi, o sea, aparte me llamo Ignacio, imagínate la I, intocable Ignacio. Ahí está. Todo el pinche aquí está ahí. Fácil güey, ya la tienes hecha güey, ya la tienes hecha. Prendanse el pinche asador, vámonos a la carnita. Vámonos, primo. ¿Qué más? Ah, pues ya, nada, cuestión de música, nada más con este güey he estado creando y las ideas que trae, que se graban en el celular, que te pones a buscar, hacen como 500 y de esas nada más tres jalan. No, pero, pero, pero no, no, no así en forma güey, no así en forma. Es que güey, hacer un proyecto a estas alturas, ay güey, es un chingo de. Sí, requiere mucho, ¿no? No, y aparte como si tú dijeras que intocable, pues, toca poquito, o te, o te da, te da tiempo. Bueno, va, sí, exacto, va dos meses. de intocable. Depende güey, depende. Hemos durado hasta tres horas, tres horas y media, ¿no? Hasta una hora cuarenta y cinco, dos horas, dos horas ponle que. Promedio. Sí, más o menos. Más o menos, ¿nos vas a contratar? Sí, estaba pensando. Divorcios, bautizos, todo el pedo güey, tú échale. Tú échale, tenemos rolas para la que sea, la ocasión que sea. Yo me voy a aventar el, vamos ahí. Vamos, cabrón. Te digo, hacer un proyecto, proyecto, llamarlo banda, si está bien cabrón güey. Sí, si requiere mucho, está, o sea, nomás como para sacar algo, ¿no? Mucho güey, mucho. Y se tienen que llevar a toda madre güey, si no, juta. Venos, venos. No, yo sé güey, están con madre. No tocamos, pero tenemos el podcast. Esto es nuestro toquín güey. Estos son nuestros toquines, cabrón güey. Ya andamos tocando. Estos son nuestros fines de ser. semana güey, nada así güey. Hace cuenta cabrón. No, pero güey, digo, te puedes inventar muchas cosas güey, también, o sea, no tiene que ser el show típico de, por ejemplo, ahorita, o no sé, si quieren, en, en, en par de días se arman y tocan, no sé, en vivo, ¿no? Sí. Lo que sea güey. Como, como antes, como te decía, o sea, cuando empezabas con la banda, no había nada más que tocar en el, en el garage de otro vato, que quién sabe quién ni era. Y que le cayera a ver quién. Ajá. Esa es la forma de darte a, a conocer güey. Yo creo que otra vez va a empezar, digo, te ayuda un chingo Instagram, Facebook, este, YouTube y la madre, pero güey, la gente también quiere ver una banda. Sí. Si yo como empresario, quiero ver o, o, o encontrar una banda, que, que era para un show, necesito una, un, un, que esté activo güey, esa banda, ¿me entiendes? Porque hay un huevo de bandas güey, que se las hacen en las pinches compus güey, y no, somos ya huevo, que la chinga de la madre. Y nunca han tocado. Pero güey, no tienen, sí, no tienen ni material güey, o sea, lo graban así, y lo suben, y ya, son la banda. Güey, no han tocado cabrón. Ajá. Por eso, a lo que voy es güey, No tienen el callo, o sea. eso es lo básico, eso es la básica. No los puedes trepar a un escenario chido. ¿Cómo van a, cómo van a abrir un show güey? Ajá. Es un volado güey, a lo mejor sí les sale chido, pero, pero no tienen la pinche, las tablas. Exacto güey, eso, eso te lo da, los pinches garage y la madre. Eso es a lo que voy, o sea, no hay, no hay excusa para no darse a conocer, o, o otros, buscar otros medios para, para, para salir güey, para que te conozcan, eso está, es lo más chido güey. La neta, para mí, ver el gesto de un vato que diga, ah, con madre, eso está con madre güey, ¿me entiendes? Eso está bien chingón, este, y tú no se compara con nada. Eso es de que todo valga la pena güey. Como hoy cabrón, que un güey te, ah, sí güey. Te pidió una foto cabrón. Sí, en la mañana estaba hablando con este güey. Yo te voy a pedir una foto yo también. A huevo, ahorita nos la vamos a tomar. En la mañana cuando estábamos, estábamos cotorreando así de que, qué pedo, que hay que hacer esto, el sencillo, bla, bla, y en eso se baja un güey de un carro, así pitan, y se baja un güey de un carro, y yo, y pues, un güey acá con greña larga y así, y yo, ay cabrón, vienes a mí así como que algo hice, oye, oye, y yo, ¿qué pasó? ¿Tú eres el de vaquero negro? Vamos cabrón. ah Simón, y me dice, ¿me puedo tomar una foto contigo? Estoy estorbando. Y yo, sí, de volada, y que no sé qué. Y yo, ah, mira, me hizo el día el cabrón. Yo le dije, ¿de qué banda dijiste? Yo salí en la foto así como, y me chacaba así de que esa, ándale, ándale, ¿esa cosa de qué onda mijo? No, fue al lado de donde mando a arreglar mis zapatos, y le dije al güey, ¿qué banda dijiste? Vaquero negro. Y yo, ¿qué banda dijiste? Dilo más fuerte. Sí, güey, güey. Y yo volteando a ver al de los zapatos, a ver si me ve, y eres el de vaquero negro. Y yo, ah, ¿escuchaste pendejo? Aquí te traigo a balear mis botas. No me descuento, cabrón. No, pero está, o sea, nos reímos y todo, pero por ejemplo, ahorita yo, que no hemos tocado, que ha estado así, o sea, estamos haciendo música nueva, estamos preparando cosas bien chidas, pero como que eso, por ejemplo, a mí me hizo el día de que, de que yo estaba diciendo, no mames, ahorita para tocar, una banda independiente la tiene más cabrón, porque, normalmente rentas un venue, para hacer tu toquín, y pues ya te avientas el tiro ahí, la venta de boletos, invitas a más bandas, lo que sea, pero por ejemplo, ahorita para hacer eso, como reducen el cupo, entonces la renta del venue, no la reducen, es lo mismo, entonces, y luego los del venue, se quedan de todos modos con la, entonces, está bien difícil, entonces, como que yo decía, no mames, ¿cómo le vamos a hacer? y este tipo de cosas, que se acuerden de ti, como que dices, ah, huevo, de alguna manera le vamos a hacer, para que sigan acordando, o sea. Sí, está bien cabrón, porque el músico vive básicamente, de las entradas, ¿no? Sí. De cualquier lugar que vaya y todo, pero, ayer estaba pensando, dije, güey, si es, ok, es una banda, ustedes ya, tienen un rato, ya suenan a banda, güey, no suenan a, a grupo que apenas va empezando, o que apenas están acoplando, acoplando, pero muchas bandas, que apenas están acoplando, o que ya, ya tienen algo, digamos, más formal, güey, como espectador, vas, y este, ok, güey, va a ver, que, lo, lo primero que ves, es, ok, una banda, suena muy chingón, se ven bien acoplados, y la madre, no, están como que, otra, que suenen bien, güey, y otra, que tengan, un show, o está bien cabrón traer un show, en cuestión de pantallas, así, pero perdió una iluminación, ¿me entiendes? Y a lo mejor dices tú, no sé, güey, a lo mejor conviene más, agarrar un buen ingeniero, un buen vato de luces, güey, que dar un buen show, y pagarle, a estar en tu casa, güey, y no hagas nada, y no te vea nadie, ¿me entiendes? Porque dices tú, nah, pues es que lo que voy a ganar, lo voy a invertir, y no voy a caer, pues sí, bueno, entonces, ¿qué vas a hacer? Nah, pues que no, nada, güey, así se va el tiempo, es una manera de dar un buen show, güey, y la gente que te va a ver, güey, estos vatos tocan bien chido, güey, soy yo mamalón, güey, y güey, está, o sea, está bien entretenido, todo el pedo que hicieron, la madre, obviamente hablas con el guate de luces, algo con el de audio, ya que esté bien amarrado, algo así, güey, creo yo, güey, a lo mejor, lo que pueda entrar, pues güey, inviértelo, pero es una inversión, no es un gasto, güey. Así creemos, y digo, como decíamos ahorita, eso nos lo ha dado también las horas vuelo, como le dicen de las carreteras, de que darnos cuenta, no, esta rola sí prende, esta rola no, les gusta poner fuego, les gusta que la, no sé qué, la pantalla sí, no, visuales, no, entonces te vas dando cuenta ya, sí, 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 antes te preocupas, al principio te preocupas por, por que tu rola suene, no, por tener una rola que suene chido, no, ya, ya que eso lo traes bien, ya después es de que no, pues a ver cómo nos vemos, exacto, qué proyectamos, qué es el show, qué va a haber, o sea, uno como espectador a ver, qué voy a ver, cómo lo vas a entretener, o qué, qué, qué quieres mostrar, o sea. Sí, o por qué los voy a ir a ver a ustedes, si no a estos güeyes. Exacto, así de fácil. Así de fácil. Así de fácil, chavos. No, y la neta está bien chido que lo digas, güey, porque también a nosotros, pues nos, nos ve y nos sigue mucha gente, y músicos jóvenes que están empezando, güey, y sobre todo ahorita, en este clima de redes sociales, y que el internet, y que el TikTok, y la chingada, pues las bandas, antes mínimo decías, bueno, la disquera, le tiro a la disquera, vamos para allá, y trabajas para conseguir algo con una disquera, pero ahorita, hay muchas maneras, güey, de darte a conocer, entonces, y de crear un público, ¿no? Entonces, como que, luego las bandas no saben ni por dónde empezar, güey, entonces está bien chido que digas esto, porque incluso a nosotros, nos, nos, nos sirve, güey, ¿sabes? Sí, y sé que a la gente que también está como, como quizás empezando con sus proyectos, güey, o que no ve para dónde, pues también, güey. Sí, o sea, te haces cargo de cosas de detalles que a veces muchas razas no, no, no valoran, no ve o lo que sea, porque puedes dar un, como te digo, puedes invertirle algo bien chingón, güey, y alguien lo graba o algo, lo sube y dice, güey, se oye bien cabrón, güey, tocan, los vatos se ve que tocan chido, y güey, o sea, güey, neta, me están ofreciendo algo que la neta, que los pone a ustedes en otro nivel, güey, ¿me entiendes? O sea, no nada más porque tocas a toda madre, que le va bien rápido, y la madre, pues si el ingeniero, y la chingada, pues güey, el vato, el vato que está sentado, no, no, no va a decir, le están pagando los cinco, casi le chingando, no, güey, va a decir, el pinche guitarrista toca culerísimo, sí, está viendo el grupo, el ingeniero está acá escondido, le chingando, un saludo, a todos los ingenieros, un saludo a los ingenieros, pero, pero, el que está dando la jeta es uno, güey, ¿me entiendes? O sea, güey, entonces, ¿cómo te bajas? En cambio, cuando suenas, de que pum, y le chingando, fui yo, fui yo, como si te hubieran pedido una foto, güey, enfrente del zapatero, ¿no? Sí, fui yo, pero, pero sí, güey, o sea, va toda la mano, y te motiva a ti, dices, güey, sonamos bien cabrón, podemos sonar así, güey, vamos a echarle para adelante, y, y todo, güey, todo es, es este, te, te alimenta, ¿cómo? Ah, es que es las mijas, diario, durante el podcast, echan su cotorreo, güey, un calcito y una dona, ¿sabes? Sí, 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 mira, ahí tienen sus dulces, se me hace raro que no tengan palomitas, cochinero, ya parece tienda de abarrotes aquí, hay mucho ruido de los palomitas, sí, ay, ya, mira, pues nos vamos, ya son las dos horas, cabrón, mira, este, en chinga loca se pasó, como no queriendo, oye, pues güey, muchísimas gracias por caerle, la neta, perrísimo el cotorreo, perrísimo conocerte, ojalá y, y luego, pues, podamos echar un palomazo o algo, estaría, a toda madre, nada más que invites, güey, después imagínate en una rola de vaquero, echar un, un bajo sexto, una madre de esas, no, no, con, mejor un pinche, con rock and rock, con eléctrica, no, así, no hay, no hay, no hay, como guitarrista, no hay limitantes, güey, no, no hay que limitarse a nada, un bajo sexto con distor, ¿qué te parece? güey, algo caro, sí, es lo que hago en vivo, sí, pues sí, ah, sí, y le metes distorcita y todo, pues para eso, para eso se hizo, para no, que no hubiera feedback, y, hombre, le dejas ir con mejor, y ahora sí, vamos ahí, vamos ahí, no, pero no, muchas gracias en serio, por ustedes, güey, y este, sacarme del hotel, está aburrido, sacarme del hotel y dejarme sin cenar en los arcos, y viendo como comen golosines aquí, no, pero, muchas gracias, la neta, y agradecerle también a Iván, que te invitó, más que nada, Iván, la neta, muchas gracias, queremos mucho, gran ingeniero, obviamente, sabe lo todo, malísimo para el fútbol, pero bueno, un tronco, pero muy buenos aplausos, sí, un tronco en el campo, pero un crack en las consolas, vamos, cariño, no, no es cierto, y pues las mijas, que se rifan en la producción, siempre mijas, y, y obviamente, pues cuando vengan aquí a Guanatos, pues aquí, sí, no, ya sé, ya ni le voy a hablar a este güey, ya vamos a ver en directo, que qué onda que ha habido, qué onda que ha habido, encantados, gracias, no, en serio, aquí estamos, pues lo que necesiten, y muchas gracias por venir, gracias por la invitación, neta, y a la orden, nomás ya vamos haciendo, porque ya puros guitarristas traen a este güey, ya nos toca otra cosa, que se traiga el René, güey, que son los que más hay, ¿hay otra cosa? no, se nos desmaya, chingón, chingón, pues vámonos, chavos, chido, gracias por sintonizar este episodio, este, recuerden que estamos en todas las plataformas, de podcast, en Spotify, en todos lados, el sonido de la calle podcast, cada lunes en vivo, desde nuestro canal de YouTube, y desde Facebook, el sonido de la calle, chéquense nuestro nuevo sencillo, ¿qué te pasó? producido por Paco Ayala, mezclado por Sache Triujeque, masterizado por El Corvina, vámonos, trépenle mijas, trépenle mijas, ¿qué será lo que te pasó? nadie sabe por qué razón, el dinero solo te cambió, dime que no es cierto, antes no eras nadie, y ahora dices tener todo, Gucci y Versace, según vistes desde morro, abres la champaña, para salir en las fotos, no era yo de andro, pero pidan otro como, ¿qué será lo que te pasó? nadie sabe por qué razón, el dinero solo te cambió, dime que no es cierto, ¿qué será lo que te pasó? nadie sabe por qué razón, el dinero solo te cambió, dime que no es cierto, ahora te das cuenta que el dinero no lo es todo, risa a mí me da, qué humildad, te falta un poco, te crees tan especial, pero eres tú el imperfecto, pisando a los demás, no es la forma de ir creciendo, ¿qué será lo que te pasó? nunca valoraste una buena intención, que tal vez tú no imaginabas, a ti se te hizo fácil mandar todo a la chingada, ¿qué será lo que te pasó? nadie sabe por qué razón, el dinero solo te cambió, dime que no es cierto, ¿qué será lo que te pasó? nadie sabe por qué razón, el dinero solo te cambió, dime que no es cierto, el tiempo no va a parar, no puedo regresar, nadie me va a encontrar, y yo seguiré cayendo, y yo seguiré cayendo, el tiempo no va a parar, y no puedo regresar, nadie me va a encontrar, y yo seguiré cayendo, 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 y si te sientes vacío, y tú no encuentras a nadie, si te sientes perdido, y tú ya estás hasta la madre, de todo esto que dicen, que quieren que seas, toda esa mierda, que hay en tu cabeza, ¿qué será? 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 ¿qué será?